Muy buenas tardes, estimados docentes de la región La Libertad, específicamente de la provincia de Trujillo. También a todos los docentes que de manera virtual nos siguen por las redes sociales, reciban el cordial saludo. Yo soy el profesor Santos Daniel Quiroz Ibáñez y en esta ocasión vamos a dar inicio al desarrollo de esta reunión virtual para tratar un tema muy interesante. El uso de las TIC para el aprendizaje. Este tema que va a ser evaluado en el examen de ascenso de escala de este sábado 18 de diciembre. Así que sin más preámbulos y dándole la cordial bienvenida a todos ustedes, estimados docentes, por su participación activa, a todos los docentes de la provincia de Trujillo, de la región La Libertad, del Perú entero que nos siguen a través de las redes sociales. Sean cordialmente bienvenidos a nombre de el SUTEP Trujillo, de su CAFAE y Red La Libertad, quienes son los que auspician y apoyan la realización de este evento. Vamos a dar inicio entonces a este tema del día de hoy. Bien, por el chat ustedes me pueden confirmar si es que lo están visualizando. Yo voy a estar siguiendo al mismo tiempo que voy presentando. Voy a ir viendo sus participaciones. Así que, por favor, me confirman por la mensajería de la red social por la cual nos están siguiendo. ¿Está bien? Uso de las TIC para el aprendizaje. Esa es la temática que vamos a desarrollar en esta tarde. ¿Está bien? Entonces, iniciamos. ¿Correcto? Manténgase allí. Voy a confirmar con mi asesor tecnológico si estamos saliendo correctamente. ¿Está bien? Manténgase allí. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a desarrollar este tema que es el tema así de sencillo. Uso de las TIC para el aprendizaje que ha sido anotado en los temarios que van a ser evaluados en este examen de ascenso de escala del día 18 de diciembre. En realidad, la temática es amplia. Lo que sucede es que esa temática con el nombre tan chiquito y amplia se tiene que ir desarrollando de manera pausada y lo vamos a ir haciendo así, pero tratando de a poquitos ganar espacio. Por ejemplo, el término TIC hace referencia a las tecnologías de información y comunicación que desde que las tecnologías emergieron en el mundo se han ido desarrollando. Por ejemplo, la radio, la televisión, la telefonía. Esas tecnologías se han ido desarrollando conforme el tiempo ha ido avanzando. Ahora hablamos, por ejemplo, de telefonía móvil. ¿Verdad? Entonces, esa telefonía forma parte de las TIC. Pero dentro de la telefonía móvil, por ejemplo, ahora no solamente tenemos el equipo que es un smartphone por lo general y las aplicaciones que funcionan dentro de ese equipo. Entonces, ahí hablamos de hardware y software, hardware y software de los smartphones. El hardware es el equipamiento tecnológico, es un equipo de alta tecnología porque tiene incluso un procesador y también tiene, aparte de un procesador, procesadores de gráficos. Aparte de ello, también tiene software. Software desde el sistema operativo que puede ser Android u otro y las aplicaciones que corren bajo esta, este equipo con los programas instalados. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es TIC. Las TIC evolucionan más cuando el internet se desarrolla. El internet que inicialmente fue pues un experimento de la Marina de Guerra estadounidense y luego evolucionó. Y esa internet que inicialmente también se llamó ARPA y luego salió a la luz, pero ya a nivel mundial para conectar a todas las computadoras y a todos los servidores que hacen posible que nuestros equipos ahora se conecten. Internet, ¿no? La red mundial de comunicación entre computadoras también forma parte de las TIC, ¿correcto? Dentro del internet pues se han desarrollado tecnologías, pero a través de plataformas. Hablemos de la mensajería de correo electrónico, en las páginas web, a través de sitios web. También ahora las redes sociales se han desarrollado y las redes sociales no solamente son plataformas donde muchas personas se conectan, sino que se comparte información. Información que es creada a diario a cada minuto en el mundo y que crece de manera exponencial. En el mundo se está creando en este instante información que mañana más tarde también será caduca y será superada por nueva información. Por eso hablamos también de Big Data, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, este preámbulo ha sido para orientar lo que es las TIC, para situarnos en ese contexto. ¿Qué nos dice Juan Lapeire? Juan Lapeire, que es un experto en tecnologías de nuestro país, nos dice que las TIC son un conjunto de tecnologías que crean entornos interactivos para gestionar procesos de información y comunicación. Esa es la definición que él nos da. Conjunto de tecnologías que crean entornos interactivos para gestionar procesos de información y comunicación. Él mismo también define a competencia como la facultad de combinar capacidades para lograr un propósito de una situación. Bajo dos condiciones, la pertinencia y el sentido ético. Entonces, aquí se va a fusionar lo que es las tecnologías con la competencia. ¿Y por qué? Porque al emerger las tecnologías en el mundo, nosotros no podemos estar a la saga, no podemos hacernos a un lado de este vertiginoso avance tecnológico y que como docentes debemos, en todo caso, apropiarnos de las herramientas tecnológicas que sean apropiadas para que nuestro trabajo sea mejor cada día. Allí se define entonces la competencia tecnológica o competencia ligada a las TIC. Entonces, competencia TIC sería la facultad de combinar capacidades para lograr un propósito en un entorno virtual con pertinencia, responsabilidad y sentido ético. Entonces, ya tenemos aquí lo que es una definición de la competencia número 28. Sí, esa competencia que nuestros estudiantes la desarrollan como una competencia transversal. Pero también esta competencia TIC forma parte de nuestro bagaje cultural, de nuestra formación profesional docente, porque nosotros también la vamos desarrollando. Pero la vamos a desarrollar desde nuestra actividad profesional docente. La competencia 28 se denomina, se desenvuelve en entornos virtuales generado por las TIC. ¿Correcto? Si hablamos de la numeración de las competencias que están especificadas en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, también llamado CENEP. La 27 es la del área de Educación para el Trabajo y la 29 es otra competencia transversal donde el estudiante desarrolla su aprendizaje, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿verdad? Bien. Entonces, no lo olviden, competencia 28 se desenvuelve en entornos virtuales generado por las TIC. Un momento. Vamos a... Bien. Entonces, como ya vimos lo que son las TIC, cómo estas nacen, también los aportes de Juan Lapeire con la definición, su definición de lo que es TIC y también lo que es competencia, entonces surge la competencia TIC. Y en nuestro currículo, para que nuestros estudiantes desarrollen la apropiación, el manejo, el dominio de las tecnologías, de manera transversal, está la competencia TIC, la número 28, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, pero con un detalle, con responsabilidad y ética. Y eso es lo que nosotros, como docentes, sea cual fuera nuestra área a nivel de desempeño, docente, iniciada, primaria y secundaria, debemos de enfocarlo. Que este uso de tecnologías sea responsable y con sentido ético. ¿En qué consiste? En que el estudiante interprete, modifique, optimice entornos virtuales durante el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Miren, en esta definición de la competencia, ya estamos hablando de qué. Estamos hablando de que el estudiante debe de apropiarse de determinados entornos y él debe interpretar la información que allí se brinda. Modificar significa que él puede personalizar esa información o personalizar para formar parte de ese entorno. Y lo optimice cuando desarrolla sus actividades de aprendizaje o sus prácticas sociales. Por ejemplo, el entorno de las aplicaciones de Google, que muchos de ustedes están trabajándolo en todo el país y en otras partes del mundo. Pero también, sabemos docentes que utilizamos redes sociales como WhatsApp o Facebook. Entonces, allí el estudiante debe adentrarse en el manejo de esos entornos, pero haciéndose conocer con información real, concreta, una identidad, una imagen que él lo represente. No con información falsa, que le permita ser un ciudadano digital, pero que tenga una careta. Sino, por el contrario, que participe de un entorno virtual donde sea conocido y se haga reconocido por la información que él trata, que él comparte, etc. Pero además, dice que esto involucra la articulación de procesos de búsqueda, selección y evaluación de información. El estudiante gestiona información cuando entra a un entorno virtual. Entonces, no solamente en un buscador como Google busca la información que le es necesaria, sino que él discrimina. Discrimina porque sabe que ya no es un simple copia y pega, sino que ahora esa información le va a servir como aportes para que él determine cuál de esas información que ha encontrado y ha escogido le va a permitir probablemente generar nueva información. Por ejemplo, de ahí hablamos de la modificación y creación de materiales digitales. Por ejemplo, a partir de una selección de imágenes podría crear un video. O a partir de una selección de información, él podría desarrollar un audio tipo podcast, ¿no? O tal vez podría desarrollar con la información que tiene, procesar a través de un programa, editor de texto y luego grabarlo con otro formato, ejemplo PDF y crear un libro digital. Entonces, y ahí hablamos de otra de las capacidades de esta competencia 28, la que es de crear información en diferentes formatos. Y además, la participación en comunidades virtuales, así como la adaptación que él haga de estas, de acuerdo a sus necesidades e intereses, de manera sistemática, completarán la movilización de estas capacidades para que él sea competente en esta competencia TIC denominada, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías de la información y comunicación. Este gráfico que voy a mencionar, su autoría de Aleida Leiva Chévez, que es la profesora chiclayana que participó en el último concurso de los docentes que a nivel mundial son reconocidos. Ella tiene, es una docente que tiene una muy buena trayectoria ganada y buen manejo del uso de las tecnologías por los estudios y oportunidades que ella ha sabido canalizar. Entonces, haciendo los créditos del caso, porque es de propiedad intelectual de este gráfico, voy a orientar lo que es la competencia 28. ¿Está bien? Entonces, voy a activar un punterito, espero que se visualice, caso contrario, si no se visualiza, lo vamos a ir mencionando con el puntero, ¿correcto? Bueno, empezamos por la parte superior, vamos donde dice, ¿en qué consiste? Y se visualiza en buena hora. Consiste en interpretar, modificar, optimizar los entornos virtuales, pueden ser portales educativos, foros de discusión, redes sociales, etc. Esos entornos virtuales se denominan nuevos espacios de aprendizaje, que ya nosotros los estamos empleando, ¿no? Hace buen tiempo. ¿Para qué? Los empleamos para actividades de aprendizaje o para prácticas sociales. ¿Y en qué consiste este proceso? Bueno, este proceso consiste en la búsqueda, selección y evaluación de información. También la modificación y creación de materiales digitales, como por ejemplo, lo mencioné hace un momento, videos, audios, pueden ser archivos en diferentes formatos, imágenes, o este, por ejemplo, que sería un gráfico desarrollado en una aplicación o una infografía. Entonces, esos son materiales digitales que dan o brindan comunicación y participación para desarrollar actividades, actitudes, conocimientos. Y todo esto, nuevamente, se vuelve a compartir a través de comunidades virtuales. ¿Por qué? Porque al desarrollar nueva información, no solamente se comparte en el entorno donde uno va participando, sino que se vuelven a compartir, ya sea por uno mismo o por otros usuarios, en diferentes comunidades virtuales. Y es así como, por ejemplo, este material que es de autoría de Aleida Ley, nosotros lo estamos mostrando para ustedes. Bien. Entonces, al compartir esta información en comunidades virtuales, estamos adaptándonos a las necesidades e intereses de esa comunidad y también adaptando los materiales a las necesidades e intereses nuestros, consiguiendo de esa manera construir los conocimientos, crear nuevos, ¿no? Las capacidades de nuestra competencia 28, la del Currículo Nacional de Educación Básica son personaliza entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos. Respecto a personaliza entornos virtuales, es cuando la persona, el usuario, ya, manifiesta su individualidad, seleccionando, optimizando, modificando un determinado entorno, ¿ya? Ahora, ¿y cómo hace, en este caso, el estudiante? Se apropia del entorno, lo hace suyo, cuando se acondiciona al entorno. Y ese acondicionamiento es cuando, lo mencioné hace un momento, él se perfila. Él, la ciudadanía que ya tiene, que es la ciudadanía que todos tenemos en el mundo físico, ahora la adopta y la adapta en un entorno virtual y acorde a lo que el entorno virtual pide. Por ejemplo, cuando desea incursionar en un entorno virtual, le exige contar con un correo electrónico, contar con un nombre, ¿no?, de usuario, contar con una contraseña o se cree una contraseña, ¿por qué no una fotografía? ¿Verdad? Entonces, él va a participar como ciudadano con responsabilidad y ética de ese entorno. De esa manera, ¿no?, el estudiante va a adoptar y adaptarse a condicionar a sus intereses, a sus actividades, a sus procesos cognitivos, a sus valores y culturas, el entorno. Pero ahí está el detalle de que se mencionó hace un momento, que nosotros debemos de orientar de que esto sea responsable y ético. Y les explico por qué. A ustedes les debe haber sucedido. Cuando estamos o hemos estado en alguna reunión virtual, entró un usuario solicitando acceso para una reunión virtual por Zoom, por Meet u otra aplicación. Y cuando vimos el nombre, no nos hemos percatado y le hemos dado acceso y resultó que comenzó a insultar, comenzó a vociferar, comenzó a compartir imágenes pornográficas o imágenes o videos, etc. Y esos casos le han ocurridos. Comienzan a desarrollar su capacidad, pero en contrasentido. Vamos a lo que es la siguiente capacidad. Gestión e información del entorno virtual. Respecto a esta capacidad, implica que el estudiante va a analizar, organizar, sistematizar la información que el entorno virtual le brinda. Ahora, eso lo hace en diferentes procedimientos, en diferentes formatos que te brinda el entorno virtual. Y luego de gestionar, o sea, implica que el estudiante no solamente se ha apropiado de la información que brinda el entorno, sino que él analiza, organiza y determina para qué procesos, para qué procedimientos, para qué aprendizajes él lo va a emplear. Porque los entornos virtuales no abarcan todo, son específicos en su uso. Entonces allí surge una tercera capacidad que el estudiante moviliza junto a las dos anteriores que ya las mencioné. Comienza a interactuar en estos entornos virtuales. Al interactuar, el estudiante debe de tener en claro que debe actuar de manera responsable y ética. Porque si el estudiante no tiene advertido y con ejemplos ello, puede suceder que cuando interactúe, él va a entrar a un mundo donde podría ser rápidamente captado por bandas criminales, podría ser captado por gente de dudosa reputación, podría ser estafado, podría ser engañado, seducido. Entonces, cuando el estudiante interactúa ya en entornos virtuales, debe tener pautas al respecto. Entonces, en este interactuar, el estudiante se comunica, establece lazos de comunicación, construye amistades y todo lo hace según sus intereses, sus intereses, actividades. Los procesos cognitivos que él desea desarrollar, sus valores y su cultura. Después de interactuar en entornos virtuales, entonces se crea la necesidad de que el estudiante, como parte del desarrollo, comience a crear objetos virtuales en diferentes formatos, adecuando información que ha gestionado en el entorno virtual al interactuar con otros y al haberse personalizado, entonces, del entorno comienza a utilizar las herramientas que este entorno posee y crea herramientas, perdón, crea objetos virtuales. Se denomina objeto a, por ejemplo, un video, una imagen, un audio, un archivo electrónico, que puede ser un PDF, una imagen JPG, un archivo XLS, otros objetos virtuales o digitales, pero en diferentes formatos. Él los crea y los comparte o él crea su espacio. Ejemplo, hay muchos estudiantes que tienen canales, así se denomina el término, canales, o tiene su canal en YouTube. YouTube es un entorno virtual donde muchas personas, muchas empresas, muchos artistas tienen sus producciones. Los estudiantes, hay muchos estudiantes que están no solamente desarrollando su competencia tecnológica, sino que están movilizando estas capacidades y crean objetos virtuales. En este caso, YouTube, como es para publicar videos o audios, pero donde se muestra alguna imagen o imágenes como video a modo de podcast, entonces, él no solamente ha creado, sino que ha compartido. Entonces, eso es la consolidación prácticamente de la competencia, porque la cuarta capacidad se está movilizando con los interiores, por ende, la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, con responsabilidad y ética, se está cumpliendo. Ahora, pero aquí hay un detalle. Como consolidación, y si uno está allí acompañando a ellos, entonces debe recibir la retroalimentación del caso sobre la utilidad, la funcionalidad, el contenido de este objeto virtual que él ha creado y ha compartido. Un momento. Dejo de ahí. Ya, muy bien, ahora sí. Creo que este, esta herramientita no me deja avanzar. Capacidades de la competencia 28. Ahí estamos mostrando las capacidades de la competencia 28 y son estas. Personaliza entornos virtuales. Gestiona información del entorno virtual. Interactúa en los entornos virtuales y crea objetos en diferentes formatos. Las cuatro capacidades se movilizan en conjunto para ir desarrollándose esta competencia. La capacidad 1. Vamos a rápidamente orientar esto. A continuación de esta explicación, vamos a entrar a desarrollar preguntas. ¿Correcto? Así que paciencia, por favor. La capacidad 1 se denomina personaliza entornos virtuales y consiste en manifestar de manera organizada y coherente la individualidad en los distintos entornos virtuales mediante la selección, modificación, optimización de estos, o sea, de los entornos, de acuerdo a los intereses, actividades, valores y cultura del estudiante del estudiante, del usuario. Esto es adquirir una ciudadanía o ir formando su ciudadanía digital. Aquí está en detalle lo que es la capacidad 1 personaliza entornos virtuales. Consiste en manifestar la individualidad seleccionando, modificando, optimizando entornos virtuales para construir una identidad digital en el entorno o entornos virtuales buscando su seguridad. Ahora, construir una identidad digital forma parte de la alfabetización digital. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo? Responde a la pregunta, ¿quién soy en el entorno? ¿Quién soy en la red? ¿Quién soy en el internet? Y cuando esa pregunta sea respondida es cuando el estudiante participa en portales educativos, foros, redes sociales, identificado. Entonces, cuando se identifica, adquiere una reputación digital. Y esta se va a conseguir adaptando y gestionando y respondiendo a intereses, actividades, procesos cognitivos, a su valor y cultura de este usuario, pero también respecto a la conducta, a su ética y responsabilidad usando las tecnologías, como lo hemos manifestado, ¿no? relacionando la seguridad, o sea, la protección que él debe adquirir al momento de personalizarse, de identificarse, de apropiarse de un entorno. Por ejemplo, el estudiante debe de perfilarse con una contraseña de alta seguridad, por ejemplo. Un nombre que le permita ser reconocido, no un sobrenombre que le permita, a lo mejor, no ser identificado como una persona de buena reputación. De esa manera, él va a evitar amenazas, fraudes, acoso, cibernético. Y el uso responsable de las tecnologías implica que también debe de proteger su equipamiento tecnológico, proteger sus datos, hacer uso saludable de las tecnologías y también del cuidado del ambiente. Entonces, todo esto le va a hacer ganar al estudiante una reputación. Por eso es que vemos que hay estudiantes, y ustedes lo deben haber comprobado, cuando nos comparten por sus estados de WhatsApp, el tipo de información, ¿verdad? Y con mucha pena yo he visto los estados que publican algunos estudiantes. Pero también con mucha alegría he visto lo que publican otros. Y ahí la diferencia es porque el estudiante realmente está entendiendo que el formar parte de un entorno virtual, el ser ciudadano, es para que él actúe con responsabilidad y ética. Un momento, por favor, vamos a ver si hay preguntas sobre el tema. Ok, un momento, veamos cómo estamos aquí. Bueno, saludos para todos nuestros estimados docentes de la provincia de Trujillo, la región La Libertad, del Perú entero. Saludos para Diana Leidy, Chumacero, Gloria Muñoz, segundo Felipe, Miguel Armando, para Carmen Rosa, Ruth María, Guillermina, Celso, Yolanda, María Isabel, Miguel Inostroza, Adelaida Ramos, Soyla Vázquez, Marisol Liz, Roger Valencia, para Celso Santos, para Ties, Elmira de Barona, para Julio Elmestar, para Basilia Pino, Iván Martínez, Miriam Antonia, Julio José, para Edith Aguapaya, Lee García, Cornelia Aguamán, Ángela Chávez, María Suárez, Jorge Luis, Julio José, nuevamente, Magaly Romero, Luis Champi, Gladys, Juan Díaz, Marleni Delgado, Nélida Martínez, Vilma Rocío, Marifer Salazar, Miguel Inostroza, Edwis Castañeda, Marleni Delgado, Armelinda Bellido, para Ana González, Roy Saulloa, Diana Chumacero, otra vez, Rosa Félix, para Melba Eusebia, y para todos, también, Susi Wilkaya, Anilei Amre. Bien, bien, Rosa Esperanza, buenas tardes con todos, por aquí vi una, bueno, una opinión, dice, actualizar el Classroom, actualizar el Classroom, entonces, ¿qué pasa con el WhatsApp? dice, mi pregunta es, ¿compartirán el PPT u otros? Por supuesto, estimado maestro, sino que al final, por favor, al final, porque ahorita estamos presentándolo, ¿ya? Bien, no veo, si sale la señal por YouTube, bien, si sale la señal por YouTube, dice el colega, sí, porque acá también aparece, ¿no? Miguel Armando Inostroza Pérez está siguiéndonos por YouTube, y la mayoría está por Facebook, Roger Valencia también está siguiéndonos por YouTube, así como Ángela Chávez, Ana González. Saludos para Felicita Cuarita, Prudencio, Prudencio Poco, Madeleine Espinosa, Leopoldina Ríos, Yosmir Jao, Asdrid Anco, TIE San Martín de Matacoto, de Ancash. Bien, bien, continuamos entonces, ¿ya? Gracias por seguirnos, al final, las preguntas que ustedes tengan, las vamos a absolver, les parece, después de esta ponencia de introducción, pasamos a las preguntas tipo examen, ¿correcto? Bien, entonces ya hemos desarrollado, o estamos, culminemos el desarrollo de esta capacidad que personaliza entornos virtuales, de esta manera, les decimos, el usuario, el estudiante, adquiere una ciudadanía digital y su reputación se debe de ir afianzando, y esa ciudadanía es construir su propia identidad digital, diseñando entornos virtuales, diseñando proyectos y compartiendo en comunidades, tanto, ¿no?, a pares, o sea, estudiantes, como también involucrando a nosotros. Nosotros, el rol en esta capacidad es facilitar el proceso de construcción de esa ciudadanía digital, ¿correcto? Ahora, el construir, el diseñar entornos, proyectos y compartir su información en comunidades docentes o de estudiantes, entonces, estamos hablando ya de una alfabetización digital que es acortar, ¿ya?, la brecha entre no dominar, no apropiarse de las tecnologías y apropiarse, ¿no?, de construir la identidad con el manejo de tecnologías de avanzada, ¿no?, las que hay ahora, y, por supuesto, desarrollando la seguridad. Por ejemplo, estableciendo en sus equipamientos, ya sea smartphone, ya sea laptop, tablet, alguna aplicación que bloquee intrusiones, por ejemplo, o que detecte. También hablamos de la perfección holística de la persona, o sea, ese desarrollo integral de la persona para ser competente y ético. Y, en esencia, la capacidad uno, personaliza entornos virtuales, es responder a la pregunta, ¿quién es uno en la red? O, ¿quién eres en la red? Pasamos ahora a la capacidad dos, gestión de información del entorno virtual. Consiste en analizar, organizar y sistematizar diversa información disponible en los entornos virtuales, tomando en cuenta los diferentes procedimientos y formatos digitales, así como la relevancia para sus actividades de manera ética y pertinente, ¿correcto? Bien, momento, momento. Bien, continuamos. Entonces, esta es la definición de la capacidad dos, gestión de información del entorno virtual. Veamos en el gráfico cómo se moviliza esta capacidad. Esta capacidad consiste en analizar, organizar la información del entorno virtual para responder ante la sociedad del conocimiento. O sea, allí ya estamos nosotros orientando y, de paso, también nosotros fortaleciendo lo que es el conocimiento acerca de la Big Data, de la hiperinformación y qué podemos hacer con ello. Entonces, el analizar, organizar y sistematizar información de los entornos virtuales en sus diferentes formatos que estos entornos proveen su información con diferentes procedimientos, nos permite desenvolvernos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y de la escuela. ¿Por qué? Porque en los entornos virtuales, que son por diversas plataformas, ejemplo, una red social, hablemos de la red social Facebook, la red social Facebook tiene su característica, ¿no? su modo de compartir información, su modo de mostrarlos. Por eso es que vemos que por las redes sociales, así como hay importante información que personas, que organizaciones difunden, pero también vemos que hay situaciones lamentables o denigrantes que por allí se comparten, se muestran, se publican, ¿verdad? Entonces, siempre haciendo el punto de comparación para ver cómo el estudiante debe gestionar la información en el entorno virtual. Entonces, de ahí es que cuando el estudiante logra gestionar esta vasta información, abundante, ¿no? Él accede a la información empleando diversas herramientas, filtros, navega, busca la información y les pongo un ejemplito acá. Cuando nosotros accedemos a un navegador o un buscador de información como Google, Yahoo u otro que haya, nosotros utilizamos a veces atajos. O sea, escribimos, por ejemplo, la palabra Monalisa más Da Vinci. Entonces, estamos así direccionando nuestra búsqueda, ya sea que la búsqueda sea tipo texto, imágenes, videos, etcétera, la característica, ¿verdad? Pero vamos a suponer que son imágenes las que buscamos. Una imagen de la Monalisa, la pintura de Leonardo Da Vinci, pero que tenga una alta resolución. Entonces, el entorno virtual provee esas herramientas o el estudiante, en este caso el estudiante, hace su búsqueda con filtros para obtener el contenido digital que está buscando. Discriminando de otros, de otras publicaciones y de esa manera, al optar por la información más importante, está haciendo que otra información no sea difundida, no sea utilizada y eso va quedando prácticamente en desuso y se va colocando nueva información. La información más relevante va posicionándose. Por eso es que se menciona aquí que accede a la información navegando, buscando, filtrando contenidos. Eso incluye a lo que mencionábamos, ¿no? La Big Data. Bien. Respecto a lo que es el almacenamiento de la información, hablamos del almacenamiento de la información como parte de la gestión de información en el entorno virtual cuando el estudiante publica sus contenidos o los comparte, pero en aplicaciones en línea, por ejemplo, en Drive, ¿no? O lo que yo estoy haciendo en este momento. He gestionado información, he apropiado información de la nube, la he construido en un formato y la estoy trabajando en el mismo, en la misma nube. Está enlineado el archivo. Por eso es que a ustedes yo no les compartiré la presentación. Yo les voy a compartir un link al final de la reunión. Sí, no les compartiré una presentación. O sea, no será necesario que tú descargues nada. Tú tendrás simplemente el link, le das un toque desde tu celular, de tu computadora, accederás a esa información. ¿Correcto? Bien. Entonces, eso también forma parte de esta capacidad, gestión de información del entorno virtual. Cuando sistematiza la información, o sea, interpreta de manera crítica, basado en la lógica, ¿no? del proceso, cómo se desarrolla la información mostrada, relacionando las causas, efectos, reconociendo procesos, entonces, el estudiante, también miren, cómo afianza su ciudadanía digital al saber usar las herramientas de búsqueda, que lo hemos visto en el número uno de esta capacidad. Cuando busca experiencias exitosas en el aula y aprende de ellas, cuando diseña situaciones de aprendizaje que promuevan el desarrollo de la capacidad, o sea, actividades electrónicas que están en línea, en la actualidad hay estudiantes que utilizan, por ejemplo, la pizarra Jamboard para mostrar sus trabajos, o utilizan algunas aplicaciones en línea y las muestran, profesor, tengo, este es el link de mi trabajo, y lo comparten, lo muestran a los demás, a eso se refiere. Seleccionar y adoptar, perdón, seleccionar y adaptar diversos recursos, formar parte de comunidades docentes. Cuando esto lo menciona así en el tema de comunidades docentes, implica que nosotros también, pues, vamos desarrollando junto a nuestros estudiantes nuestras capacidades y competencia tecnológica. Nos menciona al final que es el rol del docente el hacer que el estudiante movilice esta capacidad de la competencia 28 y nos dice que las TIC son una herramienta no la base de la enseñanza. Eso es también correcto, esa afirmación. Vamos a la capacidad 3, interactúa en entornos virtuales. Esta capacidad consiste en participar con otros, con otros usuarios, con otras personas en espacios virtuales. Por ejemplo, estamos interactuando en este momento ustedes y yo. Vamos a dar prueba de ello. en este momento por ejemplo muchos de ustedes me han dejado los mensajitos acá. Nelly Suta desde Amazonas nos agradece. También Hilario Quecaño nos da su saludo. Algemiro Leonidas nos agradece. Erci Segura nos felicita. Alzute Trujillo alzute La Libertad por el evento desde Cutero. César Echevarría nos saluda desde el Ingenio Nazca y nos agradece. Entonces estamos interactuando porque ellos nos están escuchando y seguramente sienten la satisfacción al escuchar su nombre así como Dina Alzamora Jorge Manosalva Flor de María Castillo Blanca Gutiérrez Nancy Sotelo Miguel Inostroza Daisy Chin desde Huancabamba Felicitas Cuarita Javier Caguas Donovan Sergio Albina Pérez Prudencio Poco y todos los demás docentes que ya hemos saludado desde Cusco Hipólita Que Que Young Lidia Raquel desde Lima ¿no? Bien bien estimados docentes abrazos virtuales y saludos y un like así en vivo y en directo desde Matucana Guarauchirí Albina Pérez un saludo para todos entonces ahí estamos hablando de esta capacidad de interactuar en entornos virtuales y esto que estoy haciendo con ustedes ustedes también son capaces de hacerlo tal vez no hayan tenido la oportunidad algunos me refiero porque otros probablemente sí incluso otros también tienen tan igual o mejores experiencias que este humilde servidor que está aquí respecto a esta capacidad de interactuar en entornos virtuales por ejemplo la mayoría de nosotros ya hemos interactuado a través de un entorno virtual en vivo y en directo y nos hemos conducido a través de una reunión por Zoom o por Meet ¿verdad? entonces eso forma parte de esta capacidad que consiste en participar en otros entornos virtuales colaborativos para comunicarnos construir y mantener vínculos según edad intereses respetando valores así como el contexto sociocultural propiciando que sean seguros y coherentes les comento ayer yo estaba con un grupo y aparece un nombrecito de esos nombrecitos que tú reconoces que no es ninguno de tus estudiantes así que también uno tiene que actuar pues ahí ¿no? sacarlo o no admitirlo simplemente no admitirlo ¿no? y los estudiantes van también interpretando reglas van interpretando actuaciones ¿no? van sabiendo qué docente va practicando de manera responsable y ética un entorno virtual entonces eso hay que nosotros ir sentando las bases para que en el futuro donde la educación ya no será presencial netamente será semi presencial virtual y presencial entonces ya nosotros podamos conocer en vivo y en directo al estudiante pero también por algún entorno virtual esta capacidad 3 consiste en comunicar construir y mantener vínculos en los entornos virtuales por ejemplo blogs sitios web redes sociales a través de diferentes dispositivos ¿para qué? para saber convivir de forma segura coherente para atender ¿no? lo que usuarios con los que estamos interactuando de diferentes edades valores intereses y contextos socioculturales y poder compartir experiencias ganar experiencias uno y también otros ganen experiencias a partir de lo que nosotros vamos a brindar ahora referente a entornos virtuales donde se interactúa uno o interactúa uno de los que ya tiene bastante tiempo dentro del internet y hasta la actualidad tiene vigencia es el blog ¿no? en el blog hay muchas personas que tienen sus blogs donde van publicando periódicamente temáticas de su dominio y otros usuarios van aportando la información les comentan los siguen al igual como en la actualidad a través de redes sociales como Facebook Instagram también tus publicaciones los van siguiendo de ahí es que o por YouTube de ahí es que nace los términos como YouTuber ¿no? el término YouTuber implica que es una persona que es conocedora maneja interactúa a través de en este caso la red social YouTube y sus publicaciones son seguidas ¿no? en Facebook también se da casos similares ¿no? entonces en diversos ámbitos de la vida cotidiana y en diferentes formatos las personas interactúan compartiendo su información ahora ¿cómo interactúan? comunicando información contenidos digitales que son propios uno los comparte también los comparten en diversos formatos o en diversas formas en la actualidad por lo general se comparten links más que archivos años anteriores o meses anteriores lo que hacíamos era compartir el PPT compartir los materiales por lo general ahora se comparten links enlaces ¿verdad? bien esto entonces fomenta la participación ciudadana para empoderarse y para el autodesarrollo y de esa manera nosotros fomentamos lo siguiente la colaboración el trabajo en equipo gestionando creando participando y también creando y construyendo recursos educativos ¿por qué no? conocimientos contenidos los estudiantes hacen eso yo soy docente en el área de educación para el trabajo y en el área de educación para el trabajo se fomenta que los estudiantes formen equipos con la finalidad de que como equipo puedan desarrollar lo que lo va a ser uno en un tiempo mayor en un corto tiempo cuatro cinco seis estudiantes que forman un equipo lo pueden desarrollar en quince minutos en treinta minutos y todos van a ganar porque cada uno va a brindar un aporte que al sumar serán cinco o seis aportes y todos van a beneficiarse de ello entonces como parte de ello se sigue cimentando se sigue afirmando la ciudadanía digital ¿cómo? creando y adaptando entornos digitales para que sean seguros participando en comunidades educativas en línea desarrollando junto a los estudiantes la netiqueta que es el lenguaje apropiado ¿no? que se ajuste a las necesidades del grupo promover la colaboración entre estudiantes en entornos virtuales ¿está bien? por ejemplo a veces hay estudiantes o incluso nosotros que no hemos podido compartir una información pero otro te advierte profesor compañero esto así se hace así se muestra entonces eso es promover la colaboración de estudiantes estudiantes con docentes o viceversa en línea a través de entornos virtuales entonces como rol nuestro debe ser el de desarrollar de hacer que se movilice esta capacidad 3 de la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las ¿qué buscamos con esta capacidad? lo que buscamos es que los estudiantes y nosotros seamos conocedores de nuestros derechos orientados al bien común porque al hacer trabajo colaborativo buscamos ello que se propicie ¿no? el trabajo en entornos virtuales con participación democrática y formar ciudadanos digitales con responsabilidad y ética donde por ejemplo practiquen las normas de conducta virtuales o también llamado en etiqueta respetando la interculturalidad o sea la procedencia de la persona su cultura lo que él propone y protegiéndonos a sí mismo en la capacidad cuatro crea objetos virtuales en diversos formatos crea objetos virtuales en diversos formatos es la construcción de materiales digitales con diversos propósitos siguiendo un proceso de mejoras sucesivas y de retroalimentación sobre la utilidad funcionalidad y contenido desde el contexto escolar y en su vida cotidiana veamos analicemos el gráfico consiste en construir materiales digitales creándolos editándolos modificándolos mejorándolos perfeccionándolos combinándolos por ejemplo el que yo te voy a compartir puede ser que te sirva a ti como material para que en un momento dado más adelante o para estos días lo puedas compartir con otros colegas tuyos antes del examen o con otros colegas tuyos en vacaciones antes de que ingresemos al siguiente año escolar y ellos conozcan cómo se desarrolla la competencia 28 y cómo se movilizan sus capacidades ¿verdad? entonces en eso consiste ahora se crean editan modifican mejoran y perfeccionan materiales digitales de diversos formatos para la construcción de un nuevo conocimiento de esta manera también estamos desarrollando una capacidad la de resolución de problemas analizando soluciones proponiendo soluciones o evaluando o evaluando la solución que vamos a aplicar para determinada situación ¿correcto? bien por un lado los materiales digitales que se crean en diversos formatos responden a propósitos reciben mejoras sucesivas son funcionales reciben retroalimentación sobre su utilidad ponemos un caso este material que voy a compartir con ustedes va a ser objeto de edición de modificación de perfeccionamiento por parte de ustedes porque sobre esta base ustedes pueden construir otra en cambio no tener nada y partir de cero es mucho más tedioso sin embargo lo que se hace en la actualidad es sobre lo que ya hay construir por ejemplo yo estoy empleando el material de Leida Leiva Chévez y sobre eso y otras informaciones que yo me he apropiado he buscado indagado y también que son mis aportes construyo un material que será compartido con ustedes y sobre eso ustedes construirán el ¿verdad? o lo pueden adaptar ¿verdad? lo pueden adaptar bien cuando hablamos también de diversos formatos hablamos de texto imagen hipertexto audio video multimedia apps webs hablamos de programación que es la modificación en programas informáticos o aplicaciones la configuración o creación de programas o también entrar al mundo de la programación de aplicaciones ya sea web ya sea de aplicaciones para smartphone y esto forma parte de crear nuevo conocimiento porque en la actualidad también se está dando mucho el boom de la programación de aplicaciones para smartphone para celulares smartphone entonces ahí hablamos ya de propiedad intelectual de creación de nuevo conocimiento y entonces en ese sentido hablamos de derechos de autor o de licencias de uso de contenidos digitales que pueden ser de uso libre o pagado ¿verdad? bien así los estudiantes entenderán que pueden hacer uso por ejemplo de softwares que están publicados de aplicaciones que están publicados en internet o que puede descargarlos de play store ¿no? pero cuando uno va a instalarlos siempre tendrá que activar las opciones de contrato de la licencia por más que sea de uso libre y si quiere utilizar las herramientas completas de esa aplicación las puede adquirir las puede comprar ¿no? porque forman parte de un derecho de autor y también se entiende ello estamos utilizando en este momento una aplicación que se llama StreamYard que sale a plataformas como Facebook YouTube u otras plataformas ¿correcto? sin embargo hay una versión gratuita que te brinda 20 horas ¿no? y luego también te ofrecen un paquete básico de compra o el que tú quieras hacerlo entonces uno entiende de que eso forma parte justamente de la creación de objetos en diversos formatos te brindo un apoyo con esto pero si necesitas más deseas más ya también me puedes apoyar o debes comprar la herramienta completa ¿verdad? y eso es algo que nosotros como ciudadanos digitales debemos entender y fomentar también entonces así hablamos de constructores de una sociedad que necesitamos una sociedad de respeto responsable de uso de en este caso de objetos virtuales como aplicaciones como videos como multimedia como sitios web pero de manera apropiada ¿cómo aquí con esta capacidad se sigue cimentando la ciudadanía digital? pues a través de la elaboración de materiales según las necesidades de los estudiantes diseñar actividades que aprovechen y mejoren los recursos ya existentes crear sitios web y aulas virtuales programas aplicaciones cuando hablamos de programas hablamos de lo que comúnmente hemos conocido como software ¿no? a ver me explico hablábamos de crear antes o utilizar un programa de edición de texto de presentación de diapositivas a esas aplicaciones se le denominó por lo general programas pero ahora empleamos otro término apps que significa en realidad aplicaciones pero ese término ha sido más que todo acuñado para los programitas que se instalan o vienen preinstalados con el sistema operativo de Android para los smartphones o el otro sistema operativo que es para los celulares de Apple ¿verdad? ahora también hablamos de cómo se va a seguir forjando la ciudadanía digital con esta capacidad cuando se crea sitios web aulas virtuales se promueve el respeto a los derechos del autor y licencia lo acabo de mencionar y se comparte sus creaciones en comunidad de los cintos yo he utilizado en este año escolar he utilizado tres programas en línea o para descargar de internet para la edición de vídeo Filmora Clipcham y OpenShop Video Editor entonces esos tres programas a mí me han permitido trabajar pero también en su momento si yo quiero ya experimentar mejores herramientas pues debo de adquirirlo y eso lo debo entender porque ya ahí debo adquirir una licencia para eso y por supuesto debo contribuir también y forma parte pues de de esta movilización de la capacidad y la competencia como docentes debemos seguir afianzando entonces en la movilización de la capacidad cuatro crea objetos virtuales en diferentes formatos ahora sí estimados docentes ya concluimos la parte introductoria con lo que es las tecnologías lo que es lo que es la definición de TIC lo que es la definición de competencia lo que es la competencia TIC ya orientamos la competencia 28 y acabamos de explicar al detalle cada una de las cuatro capacidades de la competencia 28 repasando rapidito aquí tenemos las cuatro capacidades de la competencia 28 en este gráfico competencia 28 se llama o se denomina se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y ética y sus cuatro capacidades son personaliza entornos virtuales gestiona información del entorno virtual interactúa en entornos virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos ¿está bien? veamos hasta aquí antes de iniciar este cuestionario de preguntas para evaluación docente 2021 o similares por supuesto que van a venir no vayan a pensar de que estas son las preguntas que va del sábado no 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 estas son preguntas que ya han venido en exámenes anteriores y que vamos a aprovechar para orientar sobre eso veamos si hay preguntas Teresa Vázquez nos agradece Carlos Quinto nos saluda Yoli Martín agradece Centro Educativo Virtual está compartiendo justo justo el el link de cuaderno20 punto wixsite punto com de Leida Leiva 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 Cheves ¿no? que también lo iba a mostrar al final como referente pero ya el colega lo está compartiendo y eso es bueno ¿no? hay que valorar y revalorar las producciones intelectuales de colegas como él nos saludan Dalila Tangua Yoni Tocre Erlinda Orozco desde Huamanga Yacucho R. Paz Olga Gutiérrez Iván El Escano Magali Virginia Adelaida Ramos desde Guaraz Johans Norma desde Nazca Marilula Torre Sara Murrugarra desde Albina Pérez desde Huarachirí muy bien continuamos entonces desde Ucayali Flor Abanto desde Tacna Verónica González Jorge Luis desde no nos dice de dónde Víctor Raúl Panduro gracias Sute Trujillo así es Sute Trujillo con su CAFAE DIRREL La Libertad son los que están promoviendo este evento y seguimos saludando a Daisy Chin Hipólita Quequeyón Bruno Laisa y todos los docentes que están ahí ahora sí continuamos con la segunda parte vamos ahí segunda parte del trabajo alguien me me confirma se está visualizando todo ok entonces continuamos empezamos empezamos un ratito un momento un momento voy a dejar de compartir un momento por favor un momento un momento por favor les pido un par de minutos manténganse allí yo lo voy a mantener la mostrándose la información ya voy a seguir mostrando la información solamente les pido un par de minutitos va a seguir ahí saliendo solamente voy a bloquear mi audio ya por favor un par de minutitos que no 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 Gracias. 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 No, no, no se congeló. Lo que pasa es que no se ha congelado. Lo que pasa es que pedí dos minutos. Sí, pedí dos minutos. No, no, no se ha congelado nada. Estoy aquí. El audio lo bloqueé. Sí, lo he bloqueado. Ya estamos aquí. Ya, vamos a continuar. No se preocupe. A ver, vamos a dar los saludos para Johnny, Tocre, Karina, Hipólita, Vilma, para segundo, para Víctor. Bien, continuamos ya. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Bien. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. No se preocupe. Hemos estado aquí. Si no, que les solicité un par de minutos. Ya. Ya estamos aquí. Un momento, por favor. Bien, empezamos. Pregunta 1. En una IE, uno de los profesores de matemática le comenta entusiasmada al docente de aula de innovación pedagógica que ha encontrado una página web especializada en el tema que está trabajando. Pregunta 2. Lo que le ha permitido actualizar la información con la que contaba. Pregunta 2. Si el docente de aula de innovación pedagógica sabe que esta información sería provechosa para otros docentes del área y desea compartir estos recursos con ellos. Pregunta 2. ¿Cuál es la manera más pertinentes? Pregunta 3. ¿Cuál es la manera más pertinentes? Pregunta 3. Colocando marcadores en el navegador utilizado por los docentes. B. Almacenando la información en un repositorio de archivos en línea. C. Actualizando y socializando el catálogo de recursos de la institución educativa. B. Muy bien. Envíen sus respuestas, ¿ah? Envíen sus respuestas. Bien. Vamos con la alternativa. Colocando marcadores en el navegador. Los navegadores, ya sea Chrome, ya sea Edge, ya sea Firefox, que son los nombres de navegadores u otro que utilicen, tienen marcadores que son señas que identifican a los sitios web que tienen información relevante, importante. Tanto en este caso para ser utilizado por los docentes. Entonces, nos muestra como, nos muestra como opción a colocar marcadores, dice, para que los docentes lo utilicen. Bien. ¿Pero eso será lo más pertinente hacerlo? Continuamos. La B. Almacenando información en un repositorio de archivos en línea. Eso implica que el docente tendría que descargar información, ¿no? Y almacenarlo en un archivo en línea. Una carpeta en línea. Tipo Drive, por ejemplo. Dropbox. U otros. El OneDrive. La alternativa C, dice, actualizando y socializando el catálogo de recursos de la institución educativa. Según una de las funciones de un docente de aula de innovación pedagógica, es actualizar y socializar de manera permanente el catálogo de recursos de la institución educativa. En este caso, el link de la página web especializada con el tema que se está trabajando. La respuesta aquí sería la letra C. Entonces, uno, C. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente. Pregunta dos. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más pertinente para iniciar a los estudiantes en el uso de la hoja de cánico? Acá nos habla de sentido de pertinencia y nos habla de mayor pertinencia para iniciar a los estudiantes en el uso de la hoja de cánico. Alternativa A. Presentar un conjunto de diapositivas que expliquen qué es una hoja de cánico. ¿Para qué se utiliza y cuáles son sus principales herramientas? B. Pedirles que elaboren el presupuesto de todo lo que necesitan para la fiesta de fin de año en la IE en una hoja de cálculo e ir guiándolos en el uso de las principales herramientas. C. Pedirles que busquen información sobre los diversos tipos de hojas de cálculo y hagan un resumen de sus principales herramientas y funciones para presentarlo ante sus compañeros. B. Pedirles que busquen información sobre los estudiantes que busquen los estudiantes de cañico y con los estudiantes y funciones para presentarlo. O preguntas que tengan la palabra más subrayado y la palabra pertinente a continuación, implica que las alternativas todas son pertinentes, sin embargo, una es más que las dos anteriores. En este caso, presentar un conjunto de diapositivas donde se explique que una hoja de cálculo, que es una hoja de cálculo y para qué se utilice y cuáles son sus herramientas, es pertinente, pero no es más pertinente que las otras dos. O pedirles que busquen información a los estudiantes sobre diversos tipos de hojas de cálculo y hagan un resumen de sus principales herramientas y funciones para presentarlo ante sus compañeros, es pertinente, pero no es tan pertinente como la B, por ejemplo, que dice pedirles que elaboren un presupuesto. Un presupuesto es una planificación de gastos a partir del dinero que se cuenta y la hoja de cálculo sirve para ello. Entonces, si eso se desea manejar con una herramienta o una aplicación, hoja de cálculo, entonces sería la forma propicia y la herramienta indicada para ir guiándolo en el uso de las principales herramientas de una hoja de cálculo. Entonces, ahí podrá el docente con el presupuesto que van a ir elaborando a la par, manejar las herramientas como, por ejemplo, ingresar los datos, las cantidades, los ingresos y egresos que se van a hacer o gastos e ir creando las fórmulas que van a ir calculando según el desarrollo de las actividades de la fiesta de fin de año de su institución educativa. Entonces, aquí el más pertinente es la letra B. La número 2 es la alternativa B, la respuesta correcta. Vamos a la pregunta 3. Un docente ha programado diversas tareas a distancia con sus estudiantes y ha previsto utilizar el correo electrónico como medio para el envío y recepción de los trabajos asignados. Si el docente desea que cada estudiante que le envíe un correo tenga una respuesta predeterminada para confirmar la recepción de su trabajo, ¿qué debe de hacer? ¿Ya? ¿Qué debe de hacer? A. Configurar las opciones de firma digital. B. Configurar la opción de respuesta automática. C. Asignar a los correos de sus estudiantes la opción destacado. C. Asignar a los correos electrónicos de sus estimados docentes tienen estas opciones de configuración que, por ejemplo, si se recibe o se envía mensajes, va a haber opciones de respuesta. C. Entonces, aquí nos menciona que un docente ha programado desarrollar diversas tareas a distancia con sus estudiantes y ha previsto el uso del correo electrónico como medio para el envío y recepción de sus trabajos. Pero el docente desea que cada estudiante que le envíe un correo tenga una respuesta predeterminada para confirmar la recepción de su trabajo. ¿Qué debe de hacer? C. Aquí la respuesta es la opción B. Configurar la opción de respuesta automática. Y esa respuesta automática los correos electrónicos lo tienen en su configuración que es una ruedita que se llama ajustes. C. Entonces, en ajustes, uno ingresa y busca las opciones de respuesta automática, ¿correcto? C. Que engloba incluso a lo de firma digital, que vendría a ser tu nombre, ¿no? C. Que quisieras que aparezca. C. Ahora, la tercera que dice, o la C, asignar los correos de los estudiantes la opción destacado es otra configuración. C. Conforme vamos a ir desarrollando, estimados docentes, las preguntas, vamos a ir orientando algunos temas que están o deben conocerse dentro de lo que es la competencia 28. C. Y que son temas también propios de la tecnología. Por ejemplo, este término MOOC, ¿no? C. Los Massive Open Online Courses. C. Algo así como cursos en línea, masivos y abiertos. C. Los cursos en línea, masivos y abiertos, son cursos que algunas organizaciones las promueven de manera gratuita, libre. Universidades, institutos, organizaciones. C. Por ejemplo, el sitio web, Capacítate para el Empleo, de la Fundación Carlos Slim, tiene un catálogo de cursos en línea, masivos y abiertos, donde tú te registras, por supuesto, y accedes a la información. C. Para que te capacites, para que te formes, universidades también lo suelen hacer. C. Entonces, las características de estos cursos son que no tienen límites en las matrículas. C. Debes de seguirlo en línea y el carácter de abierto y gratuito es su característica principal. C. Los materiales son de acceso gratuito, ¿no? Esa es otra de las características de los MOOC o cursos en línea, masivos y abiertos. C. Se escribe M-O-O-C. M-O-O-C. ¿Correcto? C. Bien. Vamos a preguntar cómo estamos saliendo. Permítanme, por favor. M. O-O-C. C. Bien. Continuamos, entonces. C. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los cursos en línea? C. Muy bien. C. Ya lo hemos mencionado. Ahí están las características. No tienen límites en las matrículas. Es seguido en línea. Es de carácter abierto y gratuito con materiales accesibles de forma gratuita. C. Muy bien. La alternativa B dice, permiten un número limitado de participantes. Se descarta, ¿no? C. Implementan una modalidad de enseñanza dual. Se descarta. Y la 4 es la alternativa A, de acceso libre y gratuito. C. ¿Cuál de las siguientes es la función principal de un docente de aula de innovación pedagógica? C. Enseñar computación informática a los estudiantes de la IE. B. Brindar soporte técnico a los diferentes equipos informáticos de la IE. C. Apoyar a los docentes de la IE en la integración y aprovechamiento de las TIC. C. Muy bien. Enseñar computación informática a los estudiantes de la IE no es una función del docente de aula de innovación. C. O no es una función principal, mejor así. C. ¿Puede hacerlo? C. Sí, lo puede ser. C. Pero no es una función principal. C. Brindar soporte técnico a los diferentes equipos informáticos de la IE. C. Sí es una función, pero no es principal. C. Porque el término docente de aula de innovación pedagógica involucra que este docente va a fomentar la innovación de la pedagogía del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de la apropiación de las TIC. C. Entonces, la alternativa C. Apoyar a los docentes de la IE en la integración y aprovechamiento de las TIC. C. Esa es su función principal, ¿correcto? C. Entonces, la 5 es la alternativa C. Veamos si hay preguntas por aquí. Muy bien. Ahí estamos siguiendo a todos los maestros. Vamos con la 6. La número 6 nos dice, ¿qué procedimiento debe realizar el docente de aula de innovación pedagógica para la asignación horaria de aula de innovación pedagógica? A. Designar las horas según su criterio y con autonomía porque es el único responsable del aula de innovación pedagógica. B. Coordinar con el director y los docentes para asignar las horas según las necesidades particulares de la IE. C. Asignar el acceso al aula de innovación pedagógica priorizando la atención de los profesores de las áreas de matemática y comunicación. Muy bien. La alternativa a designar horas según su criterio y con autonomía porque es el único responsable no es un procedimiento adecuado que debe desarrollar el docente de aula de innovación pedagógica. Y de asignar el acceso a la aula de innovación pedagógica priorizando la atención de las áreas de matemática y comunicación, tampoco es un procedimiento que debe realizar el docente del aula de innovación pedagógica para la asignación horaria del aula. En cambio, la B. Debe coordinar con el director y los docentes para asignar las horas según las necesidades del entorno educativo, ese sí es o ese es un procedimiento correcto, el debido proceso. Pero en este caso, el debido proceso para la asignación horaria dentro del aula de innovación pedagógica. Siete, perdón, la seis, la B. Seis, la B. ¿Correcto? Vamos a las, ahora vamos a conocer al, de Flipped Classroom. Este es un término que lo están evaluando últimamente, ¿ya? Se está manejando bastante en capacitaciones. Este año he visto que ha habido capacitaciones en algunas UGELs sobre el aula invertida, da Flipped Classroom. Bien, por el gráfico vamos a deducir qué es, pero veamos qué nos dice da Flipped Classroom o aula invertida. Nos dice que es un modelo de aprendizaje semipresencial. Probablemente, probablemente lo vamos a tener que implementar para el siguiente año. Es un modelo de aprendizaje semipresencial o mixto, presencial y virtual. ¿Correcto? Veamos el gráfico. Before, during, dice, y after, después, algo así. Antes, durante y después. Veamos por el gráfico, no, no somos entendidos en el idioma inglés, sin embargo, vamos a aplicar nuestros, nuestros conocimientos previos para deducir esta información y no correrle. Entonces, en la primera nos dice que los estudiantes preparan su participación en las actividades de la clase. ¿Cómo? Los estudiantes revisan la información que el docente le ha proporcionado a través de una plataforma, a través de alguna mensajería, a través de algún entorno. Entonces, el estudiante ya va revisando la información, se prepara para ello, prevé. Durante, durante el desarrollo de las actividades de clase, los estudiantes desarrollen el proceso práctico de esas orientaciones, de esa información que ya él ha recibido de manera anticipada. Entonces, el docente asiste, orienta, retroalimenta incluso. Luego, ya, los estudiantes, ya sea solos o en conjunto, lo que hacen es desarrollar, a partir de lo que han trabajado, nuevos aprendizajes. En un proceso que puede ser en la misma aula o fuera de ella. Si es en la misma aula, va participando con sus pares y va desarrollando, va aplicando ese nuevo conocimiento. Y si es en una fase virtual, lo hace, pero utilizando ese entorno para producir nuevos conocimientos, para ahondar en los conocimientos adquiridos, o para poder que el estudiante y sus pares muestren cómo están aplicando ese nuevo conocimiento. Habla invertida, ¿ya? Entonces, el primero es, obviamente, a distancia virtual, el segundo es en clases y el tercero es fuera de clase. Miren, si se dan cuenta, la parte de arriba, la color naranja, es en clases. La parte azul es fuera de clase. ¿Correcto? Bien. Habla invertida. Aquí ya está en el castellano, en el español que nosotros hablamos. ¿Está bien? La misma metodología, un modelo, nos dice que clase invertida es el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase junto con la experiencia del docente para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula, apoyando todas las fases del ciclo de aprendizaje. Ahí lo explica de otra manera, en casa, en clase, después de clase. En casa, los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. En clase, los estudiantes practican aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación y después de clase, los estudiantes se evalúan lo que han comprendido, han entendido y extienden su aprendizaje. Pregunta 7. Pregunta 7. El coordinador del área de comunicación se acerca al docente de habla de innovación pedagógica para pedirle apoyo, pues desea implementar el esquema Flipped Class o Hablas Invertidas en los salones a su cargo. ¿Qué sugerencia le debe dar el docente de habla de innovación pedagógica para lograr este propósito? A. Generar un entorno virtual y organizar allí todos los contenidos de acuerdo a la programación del área, estableciendo horarios flexibles, horarios y fechas para la presentación de tareas, evaluaciones parciales, finales, y crear un foro y un chat para que los estudiantes puedan discutir entre ellos y el docente sobre los temas desarrollados, sus avances y dificultades a través, perdón, al realizar las tareas propuestas. B. Crear espacios de aprendizaje presencial y virtual, de modo que los contenidos revisados en clases sean complementados mediante el uso de las aulas virtuales, en donde la información esté organizada de forma que permite un trabajo sistematizado y en paralelo. B. El avance de los estudiantes debe ser individual y autónomo y el docente debe dar retroalimentación a cada estudiante durante la clase presencial. C. Crear un entorno virtual y organizar en él los contenidos del área, proponerles a los estudiantes revisar los temas propuestos y desarrollar las actividades sugeridas en dicho entorno previamente a la clase, a la sesión de clase. Durante la hora de clase presencial, potenciar el desarrollo de las competencias del área y las habilidades sociales por medio de debates, discusiones y trabajos en equipo en función de la información recibida con anticipación. Muy bien, estimados docentes. A ver, vamos con sus respuestas. ¿Listo? Voy a visualizar sus respuestas. A ver, acá Teodoro, Luis nos dicen que es la B, Flor dice que es la C, Carmen Rosa, B, César Ruitón C, Verónica C, Adelaida Ramos, Segundo Felipe Ortiz C, Daisy Chin Santos, B, C, Ben. Vamos entonces a dar respuesta, pues, ¿ya? Está entre la B y la C, dice. A ver, descartemos, descartemos. Generar un entorno virtual. La pregunta dice, ¿qué sugerencia le debe dar el docente de habla innovación pedagógica para lograr este propósito? ¿A quién? Al coordinador del área de comunicación. A, generar un entorno virtual y organizar allí todos los contenidos de acuerdo a la programación del área, estableciendo horarios y fechas de la presentación de las tareas, evaluaciones parciales, finales, y crear un foro y un chat para que los estudiantes puedan discutir entre ellos y con el docente sobre los temas relacionados, sus avances y dificultades a realizar las tareas. Bien. Esa alternativa no puede ser la sugerencia que le dio el docente de aula innovación pedagógica para lograr este propósito, porque el coordinador quiere implementar el flip-up class y la A responde a utilizar un entorno similar, por ejemplo, al de Classroom, ¿no? Donde se organizan allí los contenidos, ¿no? Se establece horarios, fechas para la presentación de las tareas, se envían las tareas, evaluaciones, ¿no? O, en todo caso, también crear una clase en Moodle, ¿no? Eso más se ajusta a ello. Entonces, la alternativa no es. Pasemos a la B. Pasemos a la B. En la B dice, crear espacios de aprendizaje presencial y virtual. De modo que los contenidos revisados en clase sean complementados por medio del uso de hablas virtuales, en donde la información esté organizada de forma que permita un trabajo sistematizado y en paralelo. El avance de los estudiantes debe ser individual y autónomo y el docente debe dar retroalimentación a cada estudiante durante la clase presencial. Ajá. Habla de, aquí hay que reparar en la alternativa que dice, crear espacios de aprendizaje presencial y virtual. Y el flip-up classroom tiene esas características. En cambio, la C, ¿qué es lo que dice? Crear un entorno virtual, dice. Así dice, crear un entorno virtual. Pero no habla de un, crear un espacio que se ha compartido entre la virtualidad y la presencialidad. Habla de frente, crear un entorno virtual. Pero sigamos leyéndolas y organizar en él los contenidos del área. O sea, tipo el classroom, tipo un aula, una clase en Moodle. Proponerles a los estudiantes revisar los temas propuestos y desarrollar las actividades sugeridas de dicho entorno previamente a la sesión de clase. Eso, eso, sí, esta partecita. Y desarrollar actividades sugeridas en dicho entorno previo a la sesión de clase. Eso se puede hacer por classroom, se puede hacer por Moodle. Sin embargo, el, en el caso del, del modelo, Flipped Classroom o Flipped Class Más se está asemejando a la alternativa B. Pero sigamos leyendo. Durante la hora de clase presencial, potenciar el desarrollo de las competencias del área y las habilidades sociales por medio de debates, discusiones y trabajos en equipo en función a la información recibida con anticipación. Pero no habla del después. En cambio, miren, la alternativa B dice lo siguiente. De modo que los contenidos revisados en clases sean complementados por medio del uso de aulas virtuales, en donde la información esté organizada de forma que permita un trabajo sistematizado y en paralelo, o sea, la presencialidad. El avance de los estudiantes debe ser individual y autónomo. Ajá. Esa es una característica del Flipped Classroom. Y el docente debe dar retroalimentación a cada estudiante durante la clase presencial. Eso sí redunda, ¿no? Y eso es lo que el docente de habla de innovación pedagógica le sugirió, ¿no?, al coordinador del área de comunicación. La respuesta correcta aquí es la letra B. Es una preguntita un tanto compleja. La respuesta es la letra B de bueno. Vamos con otro concepto o definición dentro de lo que es el uso de las TIC para el aprendizaje, ¿no? Redes sociales, ¿qué son? Son estructuras conformadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía, o límites físicos. Interesante esta definición. ¿Por qué motivo? Efectivamente, miren, son estructuras, cuando hablamos de estructuras, no son físicas, pero sí son estructuras virtuales, son plataformas, ¿ya?, que son construidas por programadores, por un equipo de personas que programan esto, donde ven todos los detalles del funcionamiento de una red, ¿no?, de personas o de organizaciones que van a interactuar, que se van a conectar, que tienen, perdón, intereses comunes o valores comunes. se van a establecer relaciones, entre individuos y empresas de una forma directa, rápida. No hay jerarquías allí. Allí una persona influyente importante puede ser contactada por una persona común y corriente como nosotros o viceversa. No hay límites físicos. Nos podemos conectar, según nuestro dominio de idiomas, con una persona de cualquier parte del mundo. Eso es redes sociales. Ahí tenemos las más conocidas. Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Snapchat, YouTube, Whatsapp, LinkedIn, ¿verdad? Bien. También hablemos de wiki. Es un término muy conocido, incluso en las preguntas he visto que vienen. Entonces wiki es una comunidad virtual donde las páginas de este sitio web llamado comunidad virtual o wiki son editadas por los usuarios. Para eso, el usuario se registra en esta comunidad virtual, en este wiki, porque quiere brindar sus aportes. Al estar registrado, puede editar la información que está en la página. Podría ser que encuentre un error ortográfico. Podría ser que encuentre que una imagen no es la más adecuada. O podría encontrar una definición, un concepto que no está bien redactado, no está bien formulado, no está bien sustentado. Entonces, este usuario lo puede editar en esta comunidad llamada wiki. Un ejemplo, Wikipedia. Y hay más wikis. Un foro es una técnica de comunicación, pero en un ambiente virtual. Similar a las características del foro que nosotros conocemos de manera física, pero en la virtualidad también se utiliza como una técnica de comunicación. Se emplea para el intercambio de ideas y opiniones. Foro. Suele suceder que en los cursos virtuales, por ejemplo, Perú educa, hay un foro de discusión donde los participantes dan sus opiniones respecto a unas preguntas lanzadas por el administrador del curso, por el docente del curso. Pero no solamente eso, sino que también te da la posibilidad a réplica o a opinión de las respuestas dadas por tus pares, por los participantes. ¿Verdad? Entonces, eso es foro. Bien, pregunta 8. Los estudiantes de cuarto grado van a realizar una feria gastronómica al finalizar el año académico. Ellos desean compartir con su comunidad la actividad que van a realizar por medio de la tecnología. Además de promocionar sus platos y postres, compartir diferentes consejos sobre cocina peruana, sus principales ingredientes y su valor nutricional y realizar transmisiones en vivo. Asimismo, desean recibir los comentarios del público para atender las sugerencias y visualizar las estadísticas de impacto. ¿Qué recurso web debe sugerir el docente de habla de innovación pedagógica a los estudiantes para que logren su objetivo? A. Wiki B. Foro C. Fanpage Muy bien. Entonces, la pregunta gira en torno a que ellos, o sea, este grupo de estudiantes desea compartir con su comunidad la actividad que van a realizar, pero por un medio tecnológico que puede ser Wiki, Foro o una red social. Quieren promocionar los platos y postres, compartir consejos sobre cocina, sus principales ingredientes, su valor nutricional y realizar transmisiones en vivo. ¿El Wiki permitirá hacer transmisiones en vivo? No. No permite. Descartamos Wiki. Entonces, también seguimos mostrando algunos datos que nos da la pregunta. Dice que van a realizar por medio de la tecnología, van a compartir con su comunidad la actividad que van a realizar por medio de la tecnología. En el caso del foro, no se presta para ello, porque el foro, sobre todo, es una discusión de un entorno a partir de una pregunta o una opinión dada por una persona que desencadena eso. En cambio, y además realizar las transmisiones en vivo y recibir los comentarios del público para atender las sugerencias y visualizar las estadísticas de impacto, se pueden hacer solamente a través de un fanpage, que en este caso lo da la red social Facebook. Entonces, aquí la respuesta es la letra C, 8C, fanpage. Gamificación, gamificación. Este tema es muy interesante, ya, vamos a verlo. Podemos por el gráfico deducir, tener una idea. Bien. Puntos, puntos, ya, niveles, ya, puntos, niveles, premios, correcto, también, me gusta, o sea, likes, ¿verdad? Entonces, gamificación, vamos a ver qué es esto, ¿ya? También conocido como aprendizaje divertido, proviene del término game, o juego, ¿ya? Entonces, gamificación, que es el aprendizaje divertido, tiene que ver con escalar niveles, también adoptar avatars, o sea, personajes, ¿no? tener el control, en este caso, como es un aprendizaje divertido, tener el control del juego que va logrando el aprendizaje, tener objetivos claros y alcanzar premios. Nos dice que es una técnica de aprendizaje lúdica, que traslada esa mecánica de los juegos físicos al ámbito educativo profesional. Pero de esos, la mecánica de los juegos físicos se traslada a la mecánica de los juegos digitales o virtuales y luego eso se traslada al ámbito educativo profesional. La finalidad es conseguir mejores resultados en conocimientos, alguna habilidad o recompensar acciones concretas. Se aplica en el aprendizaje electrónico, o sea, la gamificación forma parte, es una técnica de aprendizaje lúdico que forma parte del aprendizaje electrónico o también llamado e-learning. Bien, veamos la pregunta nueve. ¿Una docente le pide ayuda al DAID pues desea lograr una mayor participación de sus estudiantes y por eso planea estrategias de gamificación con ayuda de la tecnología durante las sesiones? ¿Cuál de las siguientes es la sugerencia más pertinente que puede dar el docente de habla de innovación a la docente más pertinente? Establecer un entorno virtual y organizar allí los contenidos y actividades en función del avance curricular de manera que los estudiantes puedan investigar y aprender y aprender autónomamente complementando lo realizado en clase. B, integrar el uso de tablets o computadoras en el desarrollo de sesiones presentando animaciones o juegos interactivos que les propongan retos, brinden recompensas y motiven la participación activa de los estudiantes y su aporte al desarrollo de la sesión. C, establecer para los estudiantes dos espacios de trabajo paralelo. El primero, tipo virtual para la revisión de contenidos organizados de acuerdo al avance curricular y el segundo, presencial donde se expliquen temas relacionados al área. Se realiza una retroalimentación al progreso de cada estudiante en la plataforma y se proponen nuevos temas para su revisión. Muy bien, las alternativas A y C son propios de aulas virtuales que pueden ser programadas o utilizando un entorno virtual tipo aula para lo que es la organización de los contenidos, las actividades, las tareas, las evaluaciones y que puede ser complementado en clase. Sin embargo, la B es la que responde a la estrategia de la gamificación porque integra el uso de las tablets o computadoras durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje presentando animaciones o juegos interactivos para que haya un aprendizaje lúdico y que les proponga retos. Entonces, eso de ahí va a encantar a los estudiantes. En la actualidad, muchos emplean ello. Yo puedo ver cómo hay docentes que desde el nivel inicial y de primaria están empleando bastante esto. y hay sitios web apropiados que permite aplicar esta estrategia de gamificación o aprendizaje lúdico pues los estudiantes al aprender a través de estos juegos obtienen puntos, se proponen el reto de ganar o de intentar, les brinda recompensas, los motiva y les crea un ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces, la alternativa acá es la letra B, B de bueno, ¿correcto? Pasamos al este otro temita, ¿no? Hacker, cracker. Son terminologías, sin embargo, hay que diferenciar. Acá, porque puede venir preguntas así o por lo menos van a tener una idea para diferenciar, ¿correcto? Hacker, persona experta en el manejo de computadoras que se ocupa de la seguridad de los sistemas y desarrollar técnicas de mejora. Por lo general, un hacker, estimado maestro, un hacker no es una persona de dudosa reputación o que esté ligado al tema negativo, sino, por lo general, un hacker es un experto, pero un experto sí que no sale a la palestra, no se muestra pero es conocedor, maneja sistemas, encripta o desencripta, burla códigos de seguridad, pero con la finalidad ¿de qué? De que pruebe sistemas y al burlarlos, entonces, las personas que han diseñado esos sistemas, esos softwares, tengan que corregir sus fallas. Si no hubiera hackers, entonces, los niveles de seguridad no andarían fortalecidos. Si no hubiera hackers, no se desarrollarían los antivirus, los antispyware, los softwares que están cuidando la información. sin embargo, el cracker sí es una persona que rompe o vulnera algún sistema de seguridad, pero de forma ilícita, o sea, con fines, vaciar cuentas, por ejemplo, o apropiarse de información, de bases de datos, ¿no? entonces, ahí hay una gran diferencia. Un cracker está ligado siempre a posturas negativas. Pasamos, pregunta 10. El DAI le ha preguntado a los estudiantes si saben qué es un cracker y en qué se diferencia de un hacker. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un saber previo? Ajá, que interesante la pregunta. ¿Cuál de los de las siguientes respuestas no es un saber previo? Para mí, los cracker son lo mismo que los hackers. Los dos son personas que hacen mucho, que saben mucho de computación y usan los conocimientos para hacer cosas ilegales. B. En verdad, nunca había escuchado la palabra la palabra cracker, pero debe ser algo de informática. Hacker sí sé qué es. Alguien que puede meterse en un sistema informático para robar información y hacer estafas. Sí, en esta página de Internet dice lo siguiente. Los términos hacker y cracker tienen significados diferentes, ya que mientras el primero alude a aquella persona capaz de introducirse en sistemas informáticos ajenos, el segundo se refiere a aquel otro que lo hace con fines ilícitos. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un saber previo? alternativa de la 10 alternativa correcta es la letra C. ¿Por qué? porque un saber previo es algo que el estudiante conoce pero no con precisión pero tiene una idea. Sin embargo, la opción C dice claramente en esta página de Internet dice lo siguiente y eso no es un saber previo sino que esa es una información que el estudiante acaba de encontrar o ha revisado en su celular y quiere expresarlo como un saber previo pero que no es un saber previo sino que algo que acaba de encontrar y lo está expresando. Entonces, la pregunta dice ¿cuál de las siguientes respuestas no es un saber previo? No es un saber previo la letra C, la alternativa C, 10 C, correcto, 10 C. Alzamos, pishing, 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 es un término que también es muy utilizado últimamente mucho más, ayer escuchaba en las noticias nuevas formas, ¿no? Se hablaba del robo de información que ha ido a denunciar un ciudadano a la policía y que no sabe exactamente qué ha sucedido pero le han vaciado su cuenta. Entonces, el policía experto tecnológico porque hay gente que se asimila a la policía siendo expertos tecnológicos y forman parte de ese equipo de delitos de alta tecnología, o sea, los que están luchando contra esos delitos. Entonces, explicaba que probablemente el celular o el equipo que utiliza el ciudadano ha accedido a alguna de esas de estos formularios que aparecen, por ejemplo, en Facebook. En Facebook aparecen supuestos cursos, supuesta información que para que participes, ¿no? ¿Quieres este libro, etcétera, y cédenos tus datos, ¿verdad? Regístrate, dice, recibe totalmente gratis información o participa de este curso de manera libre. Y uno, inocentemente, pues cree por la publicidad interesante, etcétera, al acceder uno a ese formulario está entregando su información personal como correo electrónico, número de celular, datos importantes. Entonces, las personas que son por lo general crackers, cometen delitos utilizando esta técnica del fraude, del engaño, de la estafa, entonces envían un formulario, un link y te roban información. Y con esa información acceden a tu equipo, acceden a tu equipo o a través de eso instalan una aplicación que rastrea información en tu equipo, que acceden de manera remota. Y eso es lo que está sucediendo en las estafas que hay en el día de hoy y que los usuarios no saben cómo accedieron a su cuenta y las vaciaron. Pishing, ¿correcto? Pishing. Técnica de ciberdelincuencia que utiliza el fraude, engaño, el timo para manipular a sus víctimas y hacer que revelen información personal. Un dato más. Sucede que el pishing ahora está perfeccionado sus técnicas, ¿no? Con esto de los bonos o con esto del tema de las cuentas, crean mensajes y lo envían de manera masiva, escuchen, de manera masiva, a números de celular y por supuesto para hacer eso implica que ellos tienen acceso a una base de datos de número de celular. Por ejemplo, de un operador un operador X de telefonía. Vamos a suponer un millón de números de celulares. Lanzan un solo mensaje y ese mensaje de ese millón de personas pues mil serán usuarios de determinado banco ¿ya? y el usuario al ver un mensaje dice que han burlado tu cuenta conéctate a través de este link para para detener la la supuesta operación en tu cuenta bancaria del banco tal y como tú eres usuario de ese banco lo crees y entras dejas datos incluso hasta tu contraseña y ya ocurrió la estafa el engaño el ciberacoso o ciberbullying conocido como intimidación por medio de tecnologías puede ocurrir por redes sociales plataformas de mensajería plataformas de juego y por los teléfonos móviles el ciberbullying o ciberacoso es uno de los problemas sociales en la actualidad se está dando en diferentes formas y medios hasta a los personajes públicos también les hacen este tipo de acoso ahora el sexting ¿en qué consiste el sexting? en enviar mensajes fotos o videos de contenido erótico o sexual personal a través de los teléfonos móviles o mediante aplicaciones de mensajería como por ejemplo whatsapp o redes sociales como whatsapp o a través de correos electrónicos u otra herramienta de comunicación sexting pero para que esto se dé del sexting hay seducción de por medio y si hay seducción de por medio es porque el estudiante o las personas involucradas no han desarrollado esta capacidad se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y ética y mucho menos están movilizando estas capacidades como se perfila en entornos virtuales gestionan la información del entorno virtual o la de crea crea información en diferentes formatos no la ha desarrollado bien no ha adquirido una ciudadanía digital plena no se ha alfabetizado de manera digital como debe de ser entonces es objeto de esto sexting blog muy bien blog es una página web en la que se publican periódicamente artículos cortos con contenido actualizado y novedoso sobre temas específicos o libros estos artículos se conocen como post o publicaciones un post también utilizado en en las redes sociales voy a postear dice las características del blog es digital tiene un nombre tiene una periodicidad establecida gira alrededor de un tema definido su contenido es original tiene un tono particular de comunicación y permite comentarios de sus lectores cuando se habla de su contenido original se menciona que es imprescindible escribir realizando sus propias investigaciones y utilizando palabras y expresiones propias esa es una característica de los blog los blogueros porque ese es el nombre de las personas que desarrollan blog con temáticas muy específicas o definidas se les llama blogueros entonces hay docentes blogueros por lo general los docentes del área de comunicación y también de inicial hay docentes blogueros como por ejemplo también los de matemáticas utilizan muy bien la red social de youtube para publicar sus videitos donde van desarrollando los problemitas matemáticos interesante blog entonces pregunta 11 un poquito borroneada pero vamos a leerla los estudiantes se están planificando sus textos orales para participar en el debate durante la búsqueda de información uno de los equipos le comenta a la docente que en internet encontró el siguiente blog blog historias de un migrante muy bien ya se ve la imagen apreciamos por ejemplo hay un mapa a la izquierda al centro está el migrante con su maleta y dice en el otro lado la migración es un fenómeno importante de estos tiempos ha puesto pautas y marcado el siglo 21 en un mundo que cada vez es más global y por ende mucho más amplio y al pie del título blog historias de un migrante dice este blog nace con la idea de dar a conocer todo lo relacionado con la migración busca ser la voz de todos aquellos migrantes que necesitan un espacio para dejar registro de sus experiencias bien la docente la docente ha revisado el blog encontrado por el equipo y nota que incluye información inexacta por lo que por lo cual considera que no es confiable por ello busca promover que los estudiantes cuenten con algunos criterios que los ayuden a seleccionar fuentes de información confiables ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A preguntarle si el blog tiene el respaldo de alguna institución académica luego solicitar que comprueben si el contenido que ofrece dicho blog se basa en investigaciones que tratan sobre la migración una valla bien alta B preguntarle si el blog presenta una postura sobre el tema de la migración igual a la de ellos luego solicitar que busquen blog con posturas distintas para que tengan información variada sobre dicho tema C preguntarle si al realizar la búsqueda en la web el blog fue uno de los primeros que apareció luego solicitar que averigüen si dicho blog ha sido consultado y compartido por en internet por una gran cantidad de usuarios muy bien interesante la interesante la pregunta sobre el blog vayamos entonces analizando porque nos habla de cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello pues la docente ha encontrado que el blog incluye información inexacta ya lo considera que no es confiable entonces busca promover que los estudiantes cuenten con algunos criterios que los ayuden a seleccionar información confiable a ver veamos alternativa preguntarle si el blog tiene respaldo de alguna institución académica luego solicitar que comprueben si el contenido que ofrece dicho blog se basa en investigaciones que tratan sobre la migración interesante interesante es una valla alta b preguntarle si el blog presenta una postura sobre el tema de la migración igual a la de ellos luego solicitar que busquen blogs con posturas distintas para que tengan información variada sobre dicho tema miren la b no es una acción pedagógica adecuada porque les está diciendo que pregunten si el blog presenta una postura sobre el tema de migración igual a la de ellos o sea la que los estudiantes tienen y que luego soliciten luego solicitar que busquen blog o luego les solicita que busquen blog con posturas distintas para que tengan información variada sobre dicho tema no es la más adecuada de esa acción pedagógica en la letra C vamos a ver la letra C preguntarle si al realizar la búsqueda en la web el blog fue uno de los primeros que apareció luego solicitar que averigüen si dicho blog ha sido consultado y compartido en internet por una gran cantidad de usuarios a ver aquí hay las acciones de la A B y C todas son acciones pedagógicas planteadas pero una es más adecuada para ello en el internet en el internet al realizar la búsqueda los blogs que son más visitados los blogs que son más buscados sobre determinadas temáticas aparecen primero pero aquí hay un dato que es bien relevante dice luego solicitarle a los estudiantes que averigüen si dicho blog ha sido consultado y compartido en internet por una gran cantidad de usuarios miren esta partecita también es relevante pero el que sea compartido por una gran cantidad de usuarios no no es dato exacto como para que uno pueda tener información confiable sobre la migración o sea puede ser compartido como se da en el caso de los fake nukes en el caso de los fake nukes es la información que llega a un usuario a través de una red social y uno lo cree y lo rebota y después que lo ha rebotado aparece una publicación donde indica fake nuk tal cosa fake nuk tal cosa pero uno ya lo compartió y lo mismo puede suceder aquí que se puede pensar que al ser compartido en internet por una gran cantidad de usuarios es un blog relevante interesante la respuesta correcta está en la alternativa donde dice preguntarle si el blog tiene el respaldo de alguna institución académica porque habla de la migración y los blogs de esa naturaleza deben tener respaldos también les pide o sea les solicita que comprueben si el contenido de dicha información publicada en el blog se basa en investigaciones sobre migración y eso es una de las características de los blogs que está aquí miren es en la número a ver es digital tiene un nombre aquí está dice es imprescindible escribir realizando tus propias investigaciones entonces el autor del blog o los autores del blog o la institución dueña del blog no publica información si esta no proviene de investigación o del tratamiento de información de investigación para adoptar una postura para redactar una publicación en este caso sobre la migración alternativa en esta pregunta número 11 alternativa a correcto 11 la 12 un docente tiene como propósito que los estudiantes desarrollen principalmente la capacidad gestiona información del entorno virtual de la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tibes cuál de las siguientes actividades es más pertinente que plantee para lograr este propósito el propósito es de que los estudiantes desarrollen principalmente la capacidad gestión de información del entorno virtual muy bien crear un boceto y el arte final que representa la marca del producto de su proyecto de emprendimiento si es crear un boceto y el arte final es un dibujo un diseño que puede ser hecho en Photoshop en Corel Draw pero eso no es gestionar información del entorno virtual b seleccionar y agregar información de los productos de su proyecto de emprendimiento en el perfil de su cuenta personal de una red social seleccionar y agregar información de los productos de su proyecto de emprendimiento en el perfil de su cuenta personal de una red social y c identificar y sistematizar información de fuentes confiables de internet para fortalecer la elaboración de estrategia de venta de sus productos muy bien a ver selecciona y agrega información de productos de su proyecto de emprendimiento en el perfil de su cuenta personal de una red social la ha descartado estimados maestros ¿por qué motivo? porque eso responde a la capacidad crea información en diferentes formatos la otra dice selecciona y agrega información de los productos de su proyecto de emprendimiento en el perfil de su cuenta personal de una red social eso es personaliza en entornos virtuales pero hay otra que dice identifica y sistematiza información de fuentes confiables de internet para fortalecer la elaboración de la estrategia de venta de sus productos alternativa correcta letra C 12C ¿correcto? 12C bien vamos a ver cómo está la participación acá de los docentes los estimados docentes que participan en esta tarde noche de este tema uso de las TIC para el aprendizaje ¿no? bien estimados docentes ahí están con sus participaciones son valiosas las participaciones estamos en un proceso de preparatoria y nosotros estamos gustosos SUTEC Trujillo su Café La Libertad estamos saliendo a través de las plataformas de Facebook YouTube y todas las demás que están compartidas por ustedes por ustedes mismos por Whatsapp también ¿no? a nivel de la provincia de Trujillo región La Libertad y todo el país un abrazo fraterno desde donde nos encontramos la ciudad de Trujillo continuamos pregunta 12 un docente propone a los estudiantes difundir su proyecto de emprendimiento para ello le sugiere elaborar una presentación multimedia que contenga videos animaciones sonido entre otros ¿cuál de las siguientes capacidades de la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC? se desarrolla principalmente al realizar esta actividad muy bien ¿por qué la pregunta se desarrolla principalmente? porque las capacidades de una competencia se movilizan en conjunto pero una es la que se moviliza más una se desarrolla más según lo que dice allí un docente propone a sus estudiantes difundir su proyecto de emprendimiento por eso le sugiere elaborar presentaciones multimedia con videos animaciones sonidos entonces la alternativa allí es la letra C ¿ya? así de frente la C crea objetos virtuales en diversos formatos crea objetos virtuales en diversos formatos 14 un docente un docente desea compartir información disponible en páginas web con los estudiantes de manera que puedan consultarlas en sus casas o en el aula de innovación pedagógica de la IE sin embargo es consciente de que muchos de ellos no están familiarizados con el uso de internet ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente realizar con los estudiantes antes de compartir información digital? A promover y modelar el intercambio de información e interacciones sociales aplicando procedimientos que aseguren la integridad y protección de su información e identidad B promover la construcción de objetos digitales significativos que respondan a las necesidades de su entorno así como la organización y análisis de la información C promover el uso de herramientas digitales para proteger la información generada a través de las TIC contra diversas amenazas de malware Bien aquí hay un dato muy interesante ¿no? nos dice que un docente desea compartir información disponible en páginas web con los estudiantes de manera que puedan ser consultadas que puedan consultarlas en sus casas o en el aula de innovación pedagógica de la INE sin embargo es consciente que muchos de ellos no están familiarizados con el uso de internet ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente realizar con los estudiantes antes de compartir información digital? A promover y modelar el intercambio promover y modelar el intercambio de información e interacciones sociales aplicando procedimientos que aseguren la integridad y protección de su información e identidad es pertinente realizar antes de compartir dicha información esa es la alternativa correcta ¿cuál de las siguientes actividades es perteniente realizar con los estudiantes antes de compartir información digital promover y modelar el intercambio de información e interacciones sociales aplicando procedimientos que aseguren la integridad y protección de su información e identidad ¿por qué? porque muchos de ellos no están familiarizados con el uso digital y podrían ser objeto de muchas situaciones que ya hemos visto hace momentos ciberacoso a lo mejor por allí pueden ser captados pueden ser les pueden robar información acceder a su cuenta hackearle su cuenta etc entonces A es la alternativa correcta 14A 14A 15 un estudiante ingresó a su red social para visualizar información de su grupo de estudios y para no distraerse desactivó el chat de su cuenta sin embargo mantuvo activo el chat para los miembros de su grupo interesante qué capacidad evidencia el estudiante qué capacidad evidencia el estudiante en la situación presentada A personaliza entornos virtuales B gestiona información del entorno virtual C crea objetos virtuales en diversos formatos miren pregunta sencilla pero hay que acertar la C no es porque no está creando ningún objeto virtual en diversos formatos no de cajón no no es no es porque no crea nada ahí sin embargo dice que ingresa a su red social para visualizar información de su grupo de estudios y para no distraerse desactivó el chat de su cuenta sin embargo mantuvo activo el chat pero para los miembros de su grupo muy bien en este caso la alternativa que más se ajusta o más evidencia en el estudiante en la situación presentada es la alternativa de la letra A personaliza el entorno virtual personaliza el entorno virtual él está adaptando a sus necesidades el entorno entonces la alternativa acá correcta es la letra A 15 la A ¿correcto? avanzamos vamos a la 16 ¿cuál de los siguientes enunciados presenta una diferencia entre la tecnología de realidad aumentada y la tecnología de la realidad virtual interesante esta pregunta ¿cuál de los siguientes enunciados presenta una diferencia entre la tecnología de realidad aumentada y la tecnología de realidad virtual? A la realidad aumentada demanda un mayor ancho de banda de internet que la aplicación de la tecnología de realidad virtual B la realidad aumentada modifica parcialmente el ambiente real sin cambiarlo en su totalidad mientras que la realidad virtual crea un ambiente totalmente diferente del real C la realidad aumentada se apoya necesariamente en gafas especiales para su aplicación en cambio en cambio la realidad virtual puede prescindir de ella y aplicarse sin restricción en tablets o smartphones partamos por la letra C la alternativa C la letra C o la alternativa C es al contrario la realidad aumentada o mejor así la realidad virtual se apoya en gafas especiales la realidad virtual se apoya en gafas especiales para su aplicación en cambio la realidad aumentada puede prescindir de gafas especiales y aplicarse sin restricción en tablets o smartphones entonces la 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 C no es una alternativa correcta ¿ya? porque allí no no se presenta una diferencia sino más bien hay una inversión de lo que es ¿ya? vayamos a la la realidad aumentada demanda un mayor ancho de banda de internet que la aplicación de la tecnología de realidad virtual bueno allí es una eso de ahí sería una característica tecnológica sin embargo no es necesariamente cierto ello ya que la realidad aumentada requiera mayor ancho de banda y que la realidad virtual no tanto no es correcta esa afirmación pero si es correcta la afirmación que dice y donde se muestra la diferencia la realidad aumentada modifica parcialmente el ambiente real sin cambiarlo en su totalidad por eso es aumentada modificada mientras que la realidad virtual crea un ambiente totalmente diferente al real por eso utiliza las gafas ¿no? y con las gafas se ve un ambiente diferente al real ¿correcto? alternativa correcta en la 16 es la letra B B de bueno 17 los docentes de una IE van a desarrollar un proyecto que integra diversas áreas por esta razón necesitan compartir la programación de sus actividades en tiempo real y sincronizar las relacionadas a este proyecto al correo electrónico de cada ¿cuál de las siguientes herramientas es más adecuada para este fin? A podcast B calendario C mensajería instantánea muy bien el podcast es un audio es un audio que se difunde a través de un entorno una plataforma es un audio incluso youtube ahora está adoptando a los podcasts que son audios que tienen pues una imagen que se muestra pero se escucha el audio ¿correcto? podcast pero también hay plataformas para podcast audios audios que por lo general tienen alguna temática ¿no? bien la mensajería instantánea es el chat pero los docentes van a desarrollar un proyecto que integra diversas áreas y ellos necesitan compartir programación de sus actividades en tiempo real y sincronizarlas entonces existe aplicaciones calendario como calendar por ejemplo u otras similares en los smartphones también viene esa aplicación calendario entonces sincronizan sincronizan los usuarios y al mismo tiempo que se ha fijado una determinada actividad y es compartida a correos electrónicos de otros usuarios entonces al mismo tiempo les va a alertar por ejemplo que tal día tal hora tiene una reunión tal día tal hora se va a realizar determinado evento incluso minutos antes media hora antes calendario alternativa B 17 pasamos a la 18 ¿cuál es la diferencia principal entre un servidor y una PC de escritorio A el servidor utiliza discos rígidos para proteger los datos mientras que la PC de escritorio permite instalar discos sólidos lo que agiliza la transferencia interna de información si fuera esa tendría que ser al contrario B el servidor es un equipo de mayor capacidad de trabajo que una PC de escritorio lo que le permite trabajar 24 horas al día 365 días del año sin interrumpir su sentencia esa de allí es una diferencia enorme entre el servidor y una PC de escritorio C el servidor tiene una gran capacidad de memoria RAM por lo que puede trabajar múltiples procesos en tiempo real esto no puede realizar no se puede realizar con una PC de escritorio por tener una memoria RAM de menor capacidad a ver respecto a la memoria RAM hay servidores que tienen memoria RAM que es igual a la de una PC de escritorio sin embargo la principal diferencia entre un servidor es que la arquitectura el equipo es un equipo fortachón punche es un equipo que ha sido diseñado para trabajar ininterrumpidamente la diferencia principal es la alternativa B 18 B ¿ya? a ver para registrar las respuestas se propone que los encuestados registren información en la siguiente dirección HTTP 2.2 oblicuas 315 punto 12 punto 65 punto 122 un IP una dirección web IP sin embargo según la opinión de algunos estudiantes esta codificación resulta complicada para recorrer y por ello sugieren cambiar la dirección por HTTP 2.2 oblicuas triple doble desarrollo sostenible 2019 punto PE ¿qué elemento corresponde al cambio sugerido? interesante ¿no? interesante a ver hosting término hosting eh el término dominio y el término servidor muy bien a ver hosting o alojamiento ¿ya? hosting o alojamiento los las páginas web los sitios web las plataformas por ejemplo institucionales eh requieren de un alojamiento ¿correcto? requieren de un alojamiento por lo tanto se alquila o se contrata un alojamiento que está dado por una empresa que alquila un espacio en un servidor o sea en esas computadoras que trabajan ininterrumpidamente en los 365 días del año los 24 horas ¿no? ahora servidor es ese equipo fuerte que trabaja ininterrumpidamente alternativa A alternativa C no son porque hosting es alojamiento y C servidor es un equipo fuerte arquitectura eh hecha para condiciones extremas de trabajo en cambio la alternativa B dominio hace referencia a la dirección y que va a incluir en la primera es un un IP es un protocolo de internet es una numeración pero que a sugerencia de los estudiantes es modificada por un nombre un dominio que en este caso ¿no? se llama www.desarrollosostenible.pe ¿no? un dominio su extensión incluso que hace saber que es desarrollosostenible.pe el dominio con su extensión del país P Perú entonces la alternativa en esta 19 es la B B de bueno pregunta 20 el docente de aula de innovación de una institución propone al director generar espacios virtuales para la capacitación de los docentes de tal forma que estos les permitan organizar las sesiones de los módulos de aprendizaje subir información generar actividades y evaluaciones y brindar retroalimentación oportuna a los docentes que ingresen a dicho entorno ¿cuál de las siguientes plataformas es más adecuada para la implementación de dichos espacios virtuales? Ah interesante A Content Management System B Massive Open Online Course MOOC y C Learning Management System LMS Muy bien Estimados docentes yo no no manejo mucho el inglés lo digo así tratando de asemejar lo que dice sin embargo estos tipos de plataformas si existen ¿no? Bueno nos está pidiendo cuál de estas plataformas es la más adecuada para la implementación de dichos espacios virtuales entonces nos nuevamente vamos a la al contexto el DAI le propone al director generar espacios virtuales para la capacitación de docentes de tal forma que estos les permitan organizar las sesiones por módulos de aprendizaje subir información generar actividades y evaluaciones y brindar una retroalimentación oportuna a los docentes que ingresen a dicho entorno ¿no? Muy bien interesante miren les comento que el Massive Open Online Course no sería la plataforma adecuada en la implementación de estos cursos porque no es las características que al inicio habíamos dado de un curso MOOC no hay características ahí no habla de ser gratuito de que la información se comparte de manera libre no no habla nada de eso le está proponiendo crear un espacio virtual para la capacitación de los docentes de tal forma que estos le permitan organizar las sesiones por módulos de aprendizaje subir información generar actividades y evaluaciones y brindar retroalimentación oportuna a los docentes cuando ingresen a dicho entorno entonces nos queda la alternativa A y la alternativa C Content Management System el CMS la alternativa A significa sistema de administración de contenidos ya sistema de administración de contenidos que es un tipo de plataformas que si se suele crear implementar pero para administrar contenidos sin embargo la alternativa C nos dice LMS nos dice que es un sistema de administración management administración de aprendizajes y por lo que está expuesto allí que el docente le propone al director generar espacios virtuales para la capacitación y la capacitación es aprendizaje no es una mera publicación de contenidos como es el SMS SMS sino que este espacio virtual va a ser creado para la capacitación para la formación para el aprendizaje donde se permita organizar sesiones por módulos de aprendizaje ¿ya? subir información generar archivos alternativa correcta C 20 C ¿correcto? LMS LMS sistema de administración del aprendizaje ¿correcto? por lo general MUTLE ¿no? MUTLE se trabaja para hacer MUTLE es una plataforma en realidad y se crea estos cursos ¿no? para capacitación pregunta 21 pregunta 21 un ratito me permiten corregir pregunta 21 un ratito permítanme corregir para no causar aquí confusión esto se va ahora ahora sí vuelvo a presentar estimados docentes disculpen que les estoy robando su tiempo pero tenemos que concluir por favor ya manténganse ahí yo sé que son minutitos más que que estamos pasándonos del tiempo pero voy a tratar de terminar a las nueve por favor ya la idea es que esto haga que ustedes movilicen más esas capacidades que las tienen ahí desarrolladas y sea un pequeño aporte para el examen del sábado esta es la situación los estudiantes de una IE están llevando a cabo un proyecto para el manejo de residuos sólidos con la ayuda de la tecnología han acordado crear una aplicación que calcule el volumen de la producción de residuos en un determinado rango de tiempo los estudiantes han establecido que el diseño de la aplicación tenga dos partes la primera se ingresará una serie de datos de acuerdo a variables predeterminadas por los estudiantes van a diseñar una app una app que puede ser programada desde cero o puede ser una app a partir de otra aplicación dice la primera se ingresará una serie de datos de acuerdo a variables predeterminadas por los estudiantes y la segunda parte que comprende la parte del procesamiento y el reporte tendrá sus procesos ocultos para evitar que puedan ser modificados dos cositas entonces ya ingreso de datos y procesos ocultos procesos ocultos ya estamos en la 21 perdón la 20 aquí ha habido entonces un lapsus calamis 20 21 22 y 23 bueno con las disculpas del caso porque debería ser 20 entonces ¿qué herramienta debería sugerir el DAIB a los estudiantes para realizar la aplicación de forma sencilla y rápida? la creación de un formulario en línea descartado ¿por qué estimados docentes? porque un formulario en línea es para llenar datos incluso se puede utilizar para evaluar pero no es el fin que está buscando C creación de un programa en lenguaje de programación sencillo sí puede ser pero no especifica en cambio la B dice el uso de la hoja de cálculo y macros les comento que los macros ya esta es la 21 los macros son pequeñas pequeños programitas o aplicaciones pero muy potentes dependiendo también la capacidad de los usuarios para explotar la hoja de cálculo entonces lo que hacen allí es programar el ingreso de datos y ocultar esos procesos entonces como que se va a hacer de manera automática el procesamiento pero sin saber cómo se hace y esa es una ventaja la respuesta acá es la B 21 B ya 21 B 22 para la promoción del proyecto los estudiantes han diseñado un logotipo utilizando múltiples programas al insertar el logotipo e imprimirlo en diversas publicaciones como tarjetas personales o gigantografías observan que al cambiar el tamaño a la imagen su resolución varía al extremo de que en algunos casos se descomponen en píxeles y pierden nitidez por tal motivo los estudiantes piden ayuda al DAI para resolver esta situación ¿cuál de las siguientes recomendaciones solucionaría este problema? A generar una imagen vectorial del logotipo B grabar el logotipo con formatos de archivo de imagen JPG o PNG C modificar el tamaño del logotipo por medio del programa de edición de imágenes del sistema operativo a ver les comento ya miren sucede que las imágenes cuando son creadas o descargadas tienen una resolución entonces esto no se evidencia cuando nosotros lo dejamos con su tamaño original no se evidencia o cuando lo reducimos el tamaño no se evidencia pero cuando lo agrandamos en sus dos dimensiones entonces pierde nitidez y comienza a verse cuadritos cuadritos ya llamados píxeles entonces nos habla de que han diseñado un logotipo utilizando múltiples programas ya o sea han diseñado el logotipo utilizando múltiples programas pero nos pide cuál de las recomendaciones solucionaría este problema ya los estudiantes están pidiendo ayuda para resolver esa situación entonces aquí partamos de la C modificar el tamaño de logotipo por medio de un programa de edición de imágenes del sistema operativo miren el programa de edición de imágenes del sistema operativo se llama PAIN ya y el PAIN no necesariamente te aporte o te corrige este problema ya así de sencillo B grabar el logotipo con formatos de archivo de imagen JPG o PNG tampoco eso es simplemente como cambiarle el apellido sin embargo esta alternativa es la que solucionaría el problema ¿por qué? porque al diseñar imágenes ya esta es la 22 al diseñar imágenes los estudiantes deben utilizar un programa de diseño gráfico vectorial ¿qué implica eso? que cuando se agrande este se va a recalcular su tamaño su tamaño se va a recalcular matemáticamente por lo tanto no se va a perder la nitidez ni se va a descomponer los píxeles sino que al escalarlo por ejemplo si la imagen mide 100% píxeles y se agranda esta imagen a 200 por 200 por ejemplo entonces va a seguir teniendo su nitidez y los píxeles como que se reproducen se duplican ¿ya? entonces la alternativa correcta es A aquí 22 A ¿ya? pasamos a la 23 están viniendo preguntas así un poco bien bien ligados a las tecnologías como parte de la implementación del proyecto los estudiantes han propuesto compartir la aplicación con otras instituciones educativas de la zona dicha aplicación será entregada de manera gratuita sin la opción a hacer cambios en ella y solo se le pedirá como condición que los usuarios reconozcan la autoría de los creadores ¿cuál es el tipo de propuesta ¿cuál es el tipo de distribución propuesta por los estudiantes para compartir su aplicación? ajá muy bien A Freeware B Shareware C Open Source a ver partamos por la C como parte de la implementación los estudiantes han propuesto compartir la aplicación con otras instituciones educativas de la zona dicha aplicación será entregada de manera gratuita sin la opción a hacer cambios en ella y solo le pedirán como condición a los usuarios que reconozcan la autoría de los creadores ¿cuál es el tipo de distribución propuesta por los estudiantes para compartir dicha aplicación? Open Source significa código abierto donde se puede hacer modificaciones ¿ya? se puede hacer modificaciones ahora Freeware es la que se está en en este caso adecuando a lo que expresa el contexto dicha aplicación será entregada de manera gratuita free libre libre gratuita pero sin opción a cambios y solo se les pedirá como condición que los usuarios reconozcan la autoría de los creadores a ver para en esta pregunta vamos a rapidito a refrescarnos el concepto y la definición ¿ya? permítanme por favor estamos en la 23 ¿ya? vamos a a buscar la definición de Shardward ¿ya? momento momento por favor a ver un momento despacio que nos damos un respiro que estamos a full a full momento momento muy bien mientras hacemos ese ese respiro ¿ya? un ratito ahí por ejemplo están marcando la A ¿no? sí y esa es la que yo estoy mencionando pero vamos a corroborar software que no tiene costo pero no permite al usuario realizar cambios ¿ya? entonces ese es FreeWare y Shardward software comercial que se distribuye gratuitamente software comercial ojo que se distribuye gratuitamente a los usuarios ya sea en formato limitado o en una versión de prueba caduca tras un número establecido de días muy bien Shardward miren interesantes son las 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 definiciones hay que en esta parte sí tenía que consultarlo porque tenemos que dar una respuesta correcta Shardward modalidad de distribución de software en que el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto pero con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas en cambio FreeWare ya FreeWare implica que el software que no tiene costo pero no permite al usuario realizar cambios y esa es la que se está ajustando a la definición mostrada entonces vamos ahí compartir pantalla nuevamente ventana aquí está nuestro examen vamos presentamos otra vez A A 23 la A ¿listo? recuerden acá lo había marcado letra A también ya antes de la consulta OpenSor software de código abierto ¿ya? Shardward que puede ser gratuito sí pero solamente es una versión de prueba va a caducar en unos días FreeWare software gratuito pero que no permite hacer modificaciones cambios ¿ya? listo A pasamos a la 24 un docente les comenta a los estudiantes acerca de una tendencia sobre la automatización de las viviendas llamado domótica esto miren estas preguntas están contextualizadas la automatización de las viviendas que ya se está dando en otros países y que es parte del aprendizaje que debemos tener se llama domótica ¿ya? pero ¿cuál es la principal característica de la domótica? aquí está ¿ya? emplea sensores dice utiliza la nanotecnología integra información de rasgos anatómicos la C no es ¿ya? 24 descartemos la C ¿ya? que emplea nanotecnología sí sí emplea nanotecnología pero se caracteriza la domótica por el empleo de los sensores ¿ya? hay bastante empleo de sensores así que la alternativa acá es la A empleo de sensores vamos a la 25 ¿cuál es el principal efecto del malware conocido como Key Lawyer? Key clave Lawyer hace referencia a algo ahí el malware es un tipo de aplicación nociva de esas que te que te buscan información o sea se instala por alguna forma en tu computadora tú no sabes cómo te accediste a algún sitio web que querías descargar una aplicación un programa que algún amigo te dijo te recomendaron o tú estabas buscando indagando en internet y resultaste allí y se descargó un malware una aplicación que ni te diste cuenta pero este programita lo que está buscando es rastrear claves contraseñas pero ¿cómo? a través de las pulsaciones que tú vas realizando entonces toda pulsación que tú vas realizando lo va grabando lo va grabando lo va grabando y lo va reportando porque como es un programita que no te has dado cuenta cómo se instaló o si te diste cuenta se instaló pensando que era algo interesante te está robando y reportando a través de tu internet información información entonces a guarda las pulsaciones realizadas en el teclado de un equipo con la finalidad de registrar las contraseñas y así acceder a información confidencial del usuario ese es el principal efecto de un malgo a ver b engañar por medio de envío de mensajes falsos alarmas de virus cadenas denuncias a través de alertas de correo electrónico redes sociales c secuestrar la página de inicio del navegador para mostrar una página web del atacante infectar la pc de virus pueden ser la b y c también pero el principal efecto del malware es la a así que la 25 es la a correcto pasamos a la 26 un docente ha cambiado el formato de un archivo que corresponde a una canción con licencia compartida mp3 a midi los formatos de archivos de audio mp3 midi son reconocidos por ejemplo el midi es el de los soniditos que parecen un tecladito un pianito en cambio el mp3 es el formato de los audios muy difundido en la actualidad que es el equivalente al mp4 de video el mp3 es formato de audio ahora dice para generar una pista de karaoke y la ha subido a su sitio web un docente ha cambiado el formato de un archivo que corresponde a una canción con licencia compartida de mp3 a midi para generar una pista de karaoke y la ha subido a su sitio web muy bien de acuerdo a la estrategia nacional de las tecnologías digitales de la educación básica a qué etapa de la inteligencia digital corresponde la acción del docente bien la ciudadanía digital ya lo hemos hablado hace un momento y harto bastante no es de la que está ligado a tener una reputación no a la de la práctica responsable y ética de las tecnologías de tener un nombre una imagen que nos representa y que por supuesto eso se va ganando al desarrollar y movilizar las capacidades de la competencia 28 el emprendimiento digital es el emprendimiento de la siguiente manera emprender significa conseguir las metas que uno se propone pero no necesariamente y hay muchos que lo confunden el emprendimiento con los negocios el emprendimiento no es necesariamente los negocios sino el emprendimiento es esa capacidad que se desarrolla ya con la finalidad de alcanzar las metas cortas medianas o a largo plazo que puede ligarse el emprendimiento a los negocios sí pero no necesariamente son los negocios por ejemplo uno tiene aspiraciones como docente eso es emprender cuando nuestra aspiración nuestros deseos lo que queremos y estamos encaminados en ello lo hacemos a través de una plataforma de una red de un sitio web empleando las tecnologías se llama emprendimiento digital entonces de acuerdo a la estrategia nacional de las tecnologías para la educación básica ¿a qué etapa de la inteligencia digital corresponde la acción del docente de cambiar el formato de mp3 a midi para generar una pista de karaoke a b creatividad digital ya 26b 26b web web les estoy dejando una web grafía estimados docentes o sea para que ustedes allí accedan y puedan buscar alguna información que complemente su bagaje cultural bien estimados docentes este documento este archivo presentación ahora mismo les voy a compartir no me lo voy a quedar pero les voy a compartir el link les tengo que ser honestos les quería mostrar el sitio el blog de Aleida Leiva Chévez aquí está cuaderno 2.0 así se denomina ella es es una docente de ciencias sociales no tengo la oportunidad de conocerla si en algún momento la conozco una buena hora un saludo para ella si la conocen denle mi saludo de un seguidor de ella y bueno algún momento a lo mejor tener el gusto el honor de conocerla ahí está ella es una reconocida docente bien nosotros estamos empezando un abrazo para todos ustedes y les decía les voy a compartir ya este material y si en los próximos tres días que faltan para el examen incrementamos algunas preguntas sobre esto bienvenido sea vamos a compartir ya un momento un momento un momento ahí está cargando link para compartir bien vamos a a ver cualquier persona puede tener esto y solamente van a tener opciones de comentador ya pero está bien o sea es suficiente ya ahí está el enlace ya lo copié a ver quiero ver nada más si acá estoy a ver espero que esté viéndose lo que estoy mostrando se está viendo lo que estoy mostrando si se está viendo lo que estoy mostrando bien se está viendo lo que estoy mostrando estoy entrando a un acortador de a un acortador de links un acortador de links es un aplicativo que me permite un extenso link hacerlo cortito nada más hacerlo cortito entonces vamos estoy buscando si acá está el 13 de noviembre lo había generado uso de elástico este es a ver voy a copiarlo ya lo había generado así que ahora sí vamos al con ustedes voy a a enviarlo en este momento aquí a través de los comentarios ya a ver a través de los comentarios un momento ya un ratito primero voy a lanzarlo al grupo whatsapp ya un ratito voy a lanzarlo al grupo whatsapp luego me voy al facebook no se no se retienen todavía para los docentes que están en el grupo whatsapp link uso de las tics en el aprendizaje o para el aprendizaje momento voy a compartirlo con todos ya como les dije hace momento o al inicio mayormente se comparten ahora links ya no se comparten casi los 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 archivos como ya está subido está enlineado entonces ahora sí me voy a facebook voy a facebook un momento mantenga así Daniel no sé si me escuchas si dime ahí también puedes compartirlo en la misma plataforma stringiar en comentarios para que les llegue a todos los que están en línea conectados en este momento eso es lo que estoy tratando de hacer pero solamente me sale la cajita de ellos un momento no y solamente chat privado no sé si en chat privado va a llegarle a ellos pues me voy a facebook ahora mismo les comparto ya ya listo listo sutet crujillo sutet crujillo estimados docentes ahí voy a ahí estamos en línea saliendo a ver un momento sutet crujillo sutet crujillo vamos a ver aquí estamos ya este es el que estamos en línea ya me voy a silenciar chiu 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 Gracias. Por ahora todavía, Daniel, envíalo acá nomás. Envíame al WhatsApp, yo lo comparto también. Bien, estimados docentes, entonces ya hicimos lo que teníamos que hacer. Nuestra misión de aportar un granito de arena, entregarles el material, pero como les dije al inicio, a través de un link. Ustedes acceden desde su celular, acceden desde su computadora, desde su tablet, a ese link que esté conectado a internet y van a visualizarlo. Ya lo van a visualizar y lo pueden repasar en línea, ¿correcto? Ahí está. Si gustan lo descargan, si no, ahí nada más lo dejan. Y ahora sí, llegó el momento esperado. Hemos desarrollado el tema uso de las TIC para el aprendizaje. Mi nombre es Santo Daniel Quiroz Ibáñez. Agradecemos a Zuccafay de Red La Libertad Trujillo, que es el ente que está apoyando este evento, y también a Zutep Trujillo. Zutep Trujillo, de la Jurisdicción del Zutep Regional La Libertad y del ZEN-Zutep. Bien, estimados maestros, les agradezco por su participación y su atención. Dejo de compartir mi pantalla para despedirnos ya. Hasta una próxima oportunidad de desearles lo mejor en este examen de ascenso de escala del día sábado. Cuídense, un abrazo virtual. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.